Bueno, buenos días a todos, entonces me llamo Marta Mateo, soy la nueva directora ejecutiva del observatorio. He venido a sustituir a Francisco Moreno, que como sabéis era el anterior y primer director que echó a andar este barco con muchísimos éxitos y que concluyó su periodo de dirección el pasado diciembre, así que ahora afronto yo este reto con muchísima ilusión, con muchísimo entusiasmo, con muchas ganas, con mucho interés y con mucho agradecimiento por el nombramiento y sobre todo por las personas que colaboran conmigo, que son excelentes y que me están haciendo esta labor inicial increíblemente fácil y grata. Es para mí un honor y una satisfacción que mi primera actividad en el observatorio, llevo solo cuatro semanas, hizo ayer, sea una de las actividades que cuenta con la colaboración de María Brisa Parra, que sé que es una de las también entusiastas, colaboradoras, una de las amigas del observatorio, como creo que los denominaba Paco, a los más asidos y estupendos colaboradores de este centro, así que es muy grato para mí que esta sea una de las, mi primera actividad ayer con el taller de nuestra invitada, Reyes Iopis de la Universidad de Colombia, y hoy con, perdón, ayer con el seminario y hoy con el taller. Así que, sin más, paso la palabra a María Luisa, deseándoles que disfruten y encuentren interesante, que no me cabe duda, este taller y esperando volver a contar con la presencia de todos. Yo espero que siga el observatorio con el mismo dinamismo que ha tenido en los últimos años y con el mismo enriquecimiento para todos nosotros, para los asistentes y los que estamos aquí trabajando. Así que muchísimas gracias y les dejo con María Luisa y con Reyes. Bueno, muy bien, buenos días, muchas gracias por estar aquí. Es un gran placer para mí presentarles hoy a la profesora Reyes Iopis García, que, como dijo Marta, ella es Senior Lecturer del Departamento de Latin American Iberian Cultures en Columbia University, donde ella también dirige el programa de español, lo dirigió del 2011 al 2014. Sus áreas de investigación e interés tienen que ver con la adquisición de segundas lenguas y la lingüística cognitiva, donde ella también enseña cursos a nivel graduado en Columbia. Ella tiene un doctorado en Applied Linguistics to Teaching Spanish as a Foreign Language de la Universidad de Nebrija, y ella hizo toda su investigación en Alemania, en Akhtar University. Muy bien. Su tesis lleva el título de Gramática Cognitiva e Instrucción de Procesamiento para la Enseñanza de la Selección Modal y se enfoca en construcciones gramaticales en el español como segunda lengua. Ella es coautora y autora de muchos artículos, de un par de volúmenes muy importantes que van a salir ahora en el 2019. Pronto ella nos comentará de ello, pero por lo pronto ella ya ha publicado en coautoría el libro ¿Qué gramática enseñar? ¿Qué gramática aprender? del 2012. Y ha publicado varios artículos, como ya les dije, en journals muy importantes como Rutledge, bueno, este es un libro, ¿no? Y Applied Linguistics. Entonces, muchísimas gracias. Ayer tuvimos un seminario muy interesante. Y ahora ella va a presentarnos conceptos que creo que todos de alguna manera usamos, pero ahora ella nos va a dar un marco teórico y conceptual dentro de los cuales los podamos entender. Y no es spoiler alert, pero en general cuando hablamos de heritage, de hablantes de herencia, nuestra gran pregunta es qué hacemos en nuestras clases mixtas y cómo podemos diferenciar la instrucción. Pero ahora ella nos va a presentar una nueva perspectiva que a mí me parece fundamental y es encontrar los puntos de encuentro entre ambos grupos y la metodología para poder beneficiar a todos los estudiantes a partir de esos puntos de encuentro. Entonces, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Y adelante. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir un sábado por la mañana. Ante todo, el agradecimiento por el honor y el privilegio que supone estar aquí en el observatorio. Muchísimas gracias a la doctora Parra por la invitación, la amable invitación. Y a los dos directores del observatorio, el saliente y la entrante, el profesor Francisco Moreno y la profesora Marta Mateo. Entonces, es un placer estar aquí y lo primero que quería contarles es que tenemos un handout con el que trabajaremos y entonces pueden, si quieren ustedes ir a la página de Columbia, que es like.columbia.edu, tienen ustedes en Research, la primera pantalla o la primera pestaña es Workshops y ahí mismo, si se abre porque parece que Internet está, no ha tomado el café que decía el técnico antes, aquí mismo está el enlace y ahí entran y tienen enlace al trabajo del sábado, me parece que se llama, y pueden ver este handout con el que trabajaremos después de la pausa, ¿vale? Pero lo tienen un poquito hacia abajo, enlace al handout de trabajo para los participantes, justo encima de la bibliografía que también está en abierto para su acceso, bibliografía compilada sobre lingüística cognitiva y hablantes de herencia. Con esto empezamos entonces, si les parece bien la charla. El título está en inglés, hemos acordado en hacer la charla en español, los materiales también están aquí en español, pero de todas maneras, si tienen alguna pregunta en inglés, pues también fácilmente cambiamos, que para eso estamos en un sitio donde se hace cambio de código. La charla se llama, bueno, la mente en el cuerpo y en el espacio, que es también un poco spoiler alert, ¿no?, de qué va a ir la charla. Y es un poquito la idea de tender un puente entre la teoría lingüística de la lingüística cognitiva y la enseñanza a hablantes de herencia. Ante todo diré que yo no soy experta en el campo de la enseñanza y el aprendizaje de hablantes de herencia, ya soy experta en la enseñanza y el aprendizaje del español como lengua extranjera, lo que llamamos L, ¿no? Ese es el campo en el que yo me muevo, pero hace 10 años ya que estoy en Estados Unidos y que doy clase en Estados Unidos, clase de español y de lingüística en Estados Unidos, y por tanto mis clases son mixtas, tienen hablantes de herencia. Y como doy clase en todos los niveles, desde el elemental hasta el avanzado, me voy encontrando con hablantes de herencia que a veces se disfrazan de no hablantes de herencia y no quieren saber nada, ¿no?, o hablantes de herencia que llegan y dicen, ah, pero mi español es muy malo, pero yo no soy, y vienen con muchas inseguridades. Entonces son dos perfiles muy diferentes, el del hablante de herencia y el del hablante de L, pero a la hora de enseñar gramática y trabajar vocabulario en el aula de español, yo creo, y es lo que me gustaría hacerles llegar hoy, yo creo que hay más puntos de encuentro que puntos de separación. Entonces creo que la enseñanza diferenciada, la instrucción diferenciada es muy importante en el trabajo con factores afectivos y en el trabajo con destrezas, pero a la hora de trabajar la gramática y el vocabulario, que es, it permeates everything, ¿no?, inunda todo, es muy importante buscar puntos en común para que todos los estudiantes puedan aprender de una manera más o menos similar, ¿no? Entonces, bueno, un poquito, una mini breve panorámica de los hablantes de herencia de algunos retos y realidades en el contexto educativo de enseñanza superior, la universidad que es, bueno, donde yo me muevo y donde muchos de nosotros también nos movemos, y si no, están ustedes educando a futuros, probablemente a futuros estudiantes universitarios, ¿no? Entonces, en el contexto de la enseñanza superior, la bibliografía de los hablantes de herencia muestra que hay una ausencia muy palpable de cursos especializados para hablantes de herencia, por suerte hay, y por suerte ese número va aumentando poco a poco con el tiempo, pero en realidad cuando uno hace una panorámica de lo que pasa en Estados Unidos y la enseñanza de español, por desgracia, no hay suficientes cursos que realmente estén hechos a medida de los hablantes de herencia, y en un país donde el 18% aproximadamente de la población es hispanohablante, bueno, pues hay algo que arreglar, ¿no?, en este campo. Entonces, lo que pasa es que hay una mezcla con estudiantes de L en todos los niveles, y esto es lo que les decía hace un momento, ¿no? Hace falta dar una instrucción conjunta, hace falta una instrucción diferenciada, cómo manejamos esa diferencia, ayer en el seminario comentábamos que los hablantes de L son mucho más fáciles de categorizar, son hablantes de L, son monolingües, o algunos tienen el español ahora como L3, ¿no?, es decir, ya saben algunos idiomas, pero en general se acercan al español como una nueva cosa, una nueva lengua que aprender, un nuevo mundo que descubrir, no tienen lazos afectivos, no tienen historia previa con el español, nada les ata, digamos, a la lengua nueva que aprenden, mientras que ese no es el caso de los hablantes de herencia. Entonces, tenemos a los hablantes de L todos muy clasificables en un bloque, en términos de enseñanza, de nivel, y los hablantes de herencia donde la variabilidad es tan alta que casi tenemos que ir a una case by case basis, ¿no?, hay que ir un poquito mirando caso por caso cuál es la historia, cuando llegaron a Estados Unidos, cuánta escolarización tienen previa a la escolarización aquí en este país, si llegaron antes, si llegaron después, si se habla español en su casa, no se habla español, solamente un padre, los dos padres, los abuelos, quién habla español, ¿no?, entonces son, la variabilidad es tan altísima que es muy difícil, ¿no?, y por tanto, además, dentro del aula nos encontramos con una falta de preparación fuerte por parte de los instructores por circunstancias obvias. La primera es que no hay apenas cursos de formación, esta es una notable y fabulosa excepción, claro, de formación de profesores en el ámbito del español como lengua de herencia, ¿no?, entonces no hay formación disponible, ¿vale?, en pedagogía y en didáctica de lengua de herencia, en realidad tampoco hay tanta en este país, tanta formación disponible para profesores de español como lengua extranjera, tampoco, entonces es difícil, ¿no?, y lo que pasa muchas veces es que cuando hay profesores que tienen cursos de herencia pero no tienen esta formación, pues extrapolan, ¿no?, el aula de lengua extranjera al contexto de herencia y entonces van viendo lo que funciona y lo que no funciona, van deconstruyendo lo que ya sabían para ajustarlo al nuevo contexto y es un poco con la experiencia, ¿no?, cuando se va adquiriendo realmente un dominio de lo que es el aula de herencia. Esto es un poco en términos generales, naturalmente hay casos más positivos y casos menos positivos, pero esto es una panorámica general y además por parte tanto de instructores como estudiantes hay percepciones en el aula, percepciones muy negativas, percepciones de que hay que arreglar la lengua de los hablantes de herencia, perspectivas de que si los hablantes de herencia son nativos, entonces deberían hablar mejor, ¿no?, se les considera monolingües y entonces si son monolingües por qué hablan tan raro o cuando están en contacto con sus familias monolingües les dicen, ¿no?, habláis muy americanizado, es muy raro el español que tiene, ¿no?, entonces los factores afectivos en el aula de herencia son muy, muy importantes, ¿no?, lo coloquial, claro, ellos si no han sido escolarizados, si estos y estas hablantes no han sido escolarizados en español, lo que tienen es una variante, su español es más coloquial, es un español con un registro coloquial y entonces parece que está más desprestigiado en el aula donde se buscan siempre fines académicos y después se dice, bueno, pues el Spanglish y entonces todo el mundo se lleva las manos a la cabeza para empezar, ¿qué es el Spanglish?, ¿no?, pero, ah, el Spanglish es muy malo y entonces en las lenguas en contacto lo que hacen es destrozar y no es ni una ni otra, es un híbrido muy raro, entonces en la clase no queremos y como estamos en clase de español o hablas inglés o hablas español, mejor trabajamos por separado y en el aula de español hablamos español y ya, ¿no?, y eso en el contexto de lengua extranjera es deseable porque lo que queremos es facilitar un poquito, aunque sea no de manera auténtica, un contexto de inmersión para nuestros estudiantes de L, pero no es el caso de los estudiantes de herencia, de los hablantes de herencia, que tienen la realidad de su día a día es la mezcla de las dos lenguas, entonces eliminar eso del aula es más perjudicial que beneficioso para ellos porque no representa la realidad suya del día a día en su aprendizaje, entonces desconectan, ¿no?, se produce una desconexión académica y por tanto después además una desconexión afectiva. Entonces, en el campo de L, en español, lengua extranjera, se enseña español estándar y ayer nos reíamos en el seminario porque en realidad no existe el español estándar y no se sabe muy bien qué es el español estándar, es una etiqueta que se usa y nadie se lo plantea realmente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, en realidad es que todos buscamos una norma culta estandarizada, buscamos que el español peninsular y el hablante peruano o el hablante argentino nos entendamos entre todos, entonces intentamos enseñar un español lo más desprovisto de coloquialismos posible, lo más desprovisto de lenguaje figurativo y por lenguaje figurativo no me refiero al estudio de los tropos en literatura, me estoy refiriendo a la metáfora y a la metonimia pero como operaciones cognitivas de primer orden y no como figuras literarias. Entonces, hay muy poquita atención al lenguaje figurativo, hay una abundantísima retroalimentación correctiva porque muchas veces estamos enseñando para un examen, triste realidad, y entonces enseñamos en términos de lo que es correcto e incorrecto y eso al aula de herencia o al estudiante de herencia no le va, no le puede ir, ¿no? Y como no hay registros informales y coloquialismos y hay muy poca atención al lenguaje figurativo, tenemos un detrimento para el hablante de herencia en las clases mixtas donde predomina una metodología más bien de L. También tenemos entonces una abundancia de metalenguaje gramatical, decíamos también que, bueno, en Europa hay muchísima más tradición de morfosintaxis, en Estados Unidos mucha menos, pero aún así manejamos terminología de imperfectos de subjuntivo, manejamos sustantivos, adverbios, adjetivos, en fin, manejamos una cierta terminología y si venimos de Europa también abusamos bastante de ella y nuestros manuales tampoco nos lo ponen muy fácil porque también hacen lo mismo, ¿no? Por tanto, entonces se premia el conocimiento explícito de esa jerga morfosintática y que los estudiantes sepan verbalizar que están utilizando, que están hablando en oraciones temporales con una selección modal de indicativo de subjuntivo y al hablante de herencia en muchísimos casos, eso no le suena de nada, tiene el conocimiento implícito y sabe utilizar el imperfecto de subjuntivo sin ningún problema, no sabe llamarlo, entonces, bueno, se premia ese conocimiento explícito y se obvia mucho el conocimiento implícito de estos hablantes. Y después también la idea de que los enfoques comunicativos o los que están orientados a la acción, que es de lo que se habla últimamente en metodología, en realidad para el hablante de herencia esa aula está llena de aprendientes extranjeros con objetivos extranjeros, muchos de nuestros estudiantes de L quieren ir a Study Abroad, quieren una certificación de nivel, quieren un DELE, quieren un SIELE o tienen un requisito académico y quieren aprender español porque, bueno, pues les interesa, etcétera, pero como les digo, son objetivos extranjeros frente a los objetivos que tienen los hablantes de herencia que están más relacionados con su entorno personal, familiar y, bueno, también, también por supuesto académico y también por supuesto profesional, ¿no? Por eso están en clase de L para aprender y trabajar un español que les permita desenvolverse en un contexto profesional y ahí es donde, bueno, se unen ambos objetivos, pero en general hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo una alegoría que les traigo desde el Museo Whitney en Nueva York donde en este momento hay una exposición sobre Andy Warhol y estuve el otro día y como siempre estoy pensando en lingüística cognitiva, pues estaban los famosos cuadros de las sopas Campbell y yo miré aquello y dije, qué gran obra de arte pop de Estados Unidos, pero también qué alegoría tan buena para el sistema verbal en L, donde para el hablante de herencia son todo verbos, son todo lo mismo, todos son verbos, pero uno se llama beef, el otro se llama vegetable bean y el otro se llama chicken gumbo, pero en realidad desde fuera todo es lo mismo, ¿no? Y hay que acercarse mucho para entender cuál es la diferencia entre una sopa y otra, ¿no? Entonces, bueno, de una de las charlas del observatorio en esta serie de talleres, la profesora Ferclau hablaba de las metas que tenemos que tener en la enseñanza de herencia. Uno, el mantenimiento de la lengua de herencia, la adquisición de una variante de prestigio, la expansión del rango bilingüe, la transferencia de lo que ya saben hacer en una lengua, pasarla a la otra normalmente, si tienen una escolarización más centrada en el inglés, pasar esas destrezas al aprendizaje del español, al trabajo con el español, la adquisición de destrezas académicas, cultivar destrezas positivas, esto de los factores afectivos que hablábamos, ¿no? Y por último, un awareness, otra vez se me ha olvidado cómo se dice en español, eso es, gracias, una conciencia cultural, ¿no? El desarrollo de una conciencia cultural. Entonces, bueno, lo que yo creo que un acercamiento de lingüística cognitiva a la enseñanza del español de herencia, creo que puede, si no las siete, puede trabajar cinco de estas siete. Al final de la charla ustedes a lo mejor me van a decir si tengo razón o no, a mí me gustaría que me dijeran que sí, pero you're still out, ¿vale? Entonces, vamos a entrar en qué es la lingüística cognitiva. Alguien, aparte de los de ayer, que ya tienen una introducción, ¿están familiarizados con la lingüística cognitiva? ¿Saben algo de lingüística cognitiva? ¿Sí? ¿Algo? Así es, así es, afecta a todo, ¿no? Es decir, bien, porque la lingüística cognitiva que surge en los años 80 como disciplina viene desde las ciencias cognitivas, es decir, es una respuesta al generativismo y por tanto el generativismo diferenciaba la adquisición del lenguaje como una destreza separada por sí sola, ¿no? Una stand-alone, ¿no? Con el language acquisition device y toda esta terminología de la que se hablaba. La lingüística cognitiva surge de las ciencias cognitivas y viene de filosofía, viene de psicología, viene de psicología, sí, ya lo dije, educación. Y entonces no diferencia el aprendizaje, la adquisición de una lengua de la adquisición de otras destrezas cognitivas. Por tanto, el lenguaje es una de las cosas con las que interactuamos en el mundo y ahora vamos a ver que esto es uno de los principios fundamentales, ¿no? Entonces, hay un índice de conceptos relevantes, nada discreto, este amarillo que he puesto, pero a lo largo de las diapositivas aparecerán esos términos marcados en amarillo para que vean que estamos viendo esa terminología. Estos son algunos de los conceptos, la conceptualización, la estructuración conceptual, que en español suena muy complicado, en inglés es construal, se entiende mucho mejor. El usage-based approach, el embodiment, la corporización, el espacio, procesamiento y pensamiento metafórico, la extensión semántica, un poquito. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Y ahora vemos cómo se aplica eso al lenguaje, al idioma y al aula de español. Entonces, lo más fundamental, lo más básico de todo es que el lenguaje es espacio, el lenguaje no es tiempo, como tiene la tradición filológica de considerar el español y el sistema verbal del español y, en general, la enseñanza de lenguas habla del tiempo, cuando el tiempo es un concepto tremendamente líquido, es un concepto tremendamente abstracto y realmente no funciona, y nuestro sistema verbal tan fabuloso y espectacular no se comporta en términos de presente, pasado y futuro. Todo vale en todos lados. Entonces, no es un concepto operativo con el que trabajar en el aula. Sin embargo, el espacio, sí, el espacio es universal. La conceptualización del espacio, lo que es cerca, lo que es lejos, eso es universal. Lo que es presente, pasado o futuro, no es una conceptualización universal. Una de las primeras introducciones a la lingüística cognitiva en 2001 hace esta afirmación de niños, uno de nuestros primeros y más básicos logros cognitivos es el de adquirir un entendimiento de los objetos y cómo se relacionan entre sí en el plano físico. Los niños interactúan, todos sus juguetes, desde que son muy pequeños, desde la cuna, están destinados a procesar movimiento, procesar colores, procesar lo que está cerca, lo que está lejos, las formas, si hay que meter un cuadradito en un círculo, un círculo en un cuadrado, cómo funciona. Los niños antes de hablar, mucho antes de hablar, están señalando y los niños mucho antes de hablar están metiéndoselo todo en la boca. Es decir, el aprendizaje siempre es experiencial y los niños, los bebés, son los primeros que nos muestran esto. Entonces, bueno, pues si el espacio es lo que manda y nuestra relación con el espacio es tan importante, cabe pensar que la lengua entonces tendrá mucha relación con el espacio. Es una condición sine qua non. Si todo es espacio, la lengua tiene que ser espacio. Entonces, por ejemplo, en mi familia tenemos todos una relación muy cercana y utilizo la palabra cercana, que es una palabra del espacio, de la conceptualización del espacio. No sé por qué te muestras tan distante conmigo. Otra vez me voy al espacio. No cabe duda o no cabía en sí de alegría. Estamos hablando otra vez de espacio, de contenedor, de términos de física y de percepción de los cinco sentidos. Algunas personas no están a la altura también. Y quería mostrarles, ¿todo el mundo conoce la película Shrek? Sí, ¿verdad? Vale, pues quería mostrarles dos pequeñas escenas, cada una dura 30 segundos aproximadamente. La misma escena en la versión en inglés y la versión en español latino. La versión de español peninsular es diferente también, pero trabaja el mismo concepto. Vamos a ver si esto funciona sin problemas. Primero vamos a ver si quieren la versión en inglés. Se acuerdan del tema, ¿verdad? Shrek y el Asno rescatan a la princesa Fiona. La princesa Fiona no conoce a su prometido Lord Farquaad y no sabe, bueno, cómo es. ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es lo que sea? Tensas… Men de Farquaad's stature are in… short supply. No, Shrek. There are those who think little of him. Stop it. Stop it, both of you. You know, you're just jealous that you can never measure up to a great ruler like Lord Farquaad. Sí, bueno, quizás estás bien, princesa, pero te voy a dejar hacer eso, medirlo, cuando veas lo mañana. Esa es una. Esa es en inglés. Y esta es en español. Claro, he pasado al inglés. Esta es la versión en español, latino. Es tan pequeño que no le cabe la menor duda. Basta de estarse mofando. Están celosos porque nunca estarán a la altura de un gran señor como Lord Farquaad. Sí, tal vez tengas razón, princesa. Ya veremos si tú estás a su altura mañana que lo veas. Mañana. ¿Vale? Entonces, ¿por qué es divertido? ¿Por qué tiene gracia? ¿Por qué nos reímos? Una de las personas que no se trata únicamente. Exacto. La princesa Fiona está utilizando el lenguaje como lo utilizamos todos, sin pensar. ¿Vale? Pero, es de que las no lo que hacen es literalizar el lenguaje. Y cuando se literaliza el lenguaje es cuando se produce una reacción. En este caso, una reacción hilarante. ¿Vale? Porque en realidad es que tiene mucha gracia. Entonces, están utilizando el espacio. Es decir, nosotros utilizamos la lengua sin pensar todo ese espacio en el reflejo que tiene. La construcción de la lengua emerge a través de la relación experiencial del ser humano en el espacio en el que vive. En el espacio en el que se mueve. Y, por tanto, todo es metafórico. Todo en el lenguaje tiene un componente metafórico y metonímico también. Y otros tropos que se ven en literatura pero que en realidad son procesos mentales. Entonces, bueno, pues aquí se ven varios ejemplos. Y estos dos ejemplos a mí siempre me han gustado mucho porque ilustran fácilmente esa diferencia entre lo que es metafórico, que es lo normal, y lo que es literal, que no es lo normal. Entonces, la lingüística cognitiva se basa en la experiencia humana, como decía, y nuestra propia experiencia corpórea. Y de ahí viene el término de corporización del lenguaje, de languages embodied. Entonces, eso tiene un reflejo directo en la gramática que usamos. Y si recuerdan las famosas teorías de Sapir y de Worf y de Franz Boas, incluso de von Humboldt, se hablaba de que la lengua y el pensamiento vienen muy relacionados y que determina, ¿no? Y que la lengua que hablamos determina nuestro pensamiento. También George Orwell jugó con esa idea en su novela 1984, con el new speak y el old speak, y que si eliminabas los conceptos de la lengua, entonces ya las personas no iban a poder pensar en esos conceptos. Bueno, todos estos mitos que han dado lugar a cosas fantásticas, ¿no? Como las 400 palabras para la nieve de los esquimales y todo esto, ¿no? Bueno, todo esto son leyendas urbanas de la lingüística que a la gente le gustan tanto, pero en realidad la lingüística cognitiva retoma la idea del relativismo lingüístico, lo recicla y dice, no, no, efectivamente aquí hay algo de verdad. Y entonces salen las teorías del thinking for speaking a partir de 1996 con una publicación de Dan Slobin, donde se dice que, bueno, el pensamiento existe y está y es más grande que el lenguaje, pero el lenguaje que nosotros utilizamos y el lenguaje que nosotros hablamos tiene una estructura gramatical, que nos constriñe a qué prestamos atención cuando una escena se desarrolla delante de nosotros. Entonces tenemos unas herramientas gramaticales, unas herramientas lingüísticas y con esas herramientas podemos tender un puente entre lo que pensamos y conceptualizamos y cómo lo construimos, ¿vale? Entonces, bueno, cada hablante tiene sus vivencias, su percepción del mundo y tal, pero esto viene marcado por su comunidad lingüística, obviamente, ¿no? Se produce un entendimiento común porque al fin y al cabo la meta fundamental del lenguaje es la comunicación y la interacción. El hablante entonces es el centro, conceptualiza, es decir, procesa, entiende el mundo a su alrededor y crea la lengua según su visión del mundo. Esta visión del mundo es cognitiva, viene basada por cómo conceptualiza. Entonces hay una selección motivada de formas lingüísticas que expresan los significados que tiene según una intención comunicativa. Y esto motivado, que también es una terminología de lingüística cognitiva, no es motivación como la conocemos normalmente, sino la motivación lingüística es la razón de ser, de dónde vienen las cosas, de dónde viene el uso de las preposiciones, por qué usamos las preposiciones, por qué utilizamos el indicativo, el subjuntivo, eso es la motivación. Entonces, la lengua que producimos está basada en el uso y esto, que es uno de los principales fundamentos de la lingüística cognitiva, en mi opinión es básico en el aula de los hablantes de herencia. Es decir, la lengua no la produce la Real Academia, la lengua no la producen las gramáticas, la lengua la producen los hablantes. Las comunidades lingüísticas y, por tanto, si nuestro hablante de herencia, que tiene un registro formal o informal, coloquial o no coloquial, si su comunidad lingüística utiliza y hace uso de las formas como él o ella las usa, entonces vale. Entonces está validado, las aproximaciones, los acercamientos basados en el uso de la lingüística cognitiva, validan mucho la norma y la lengua que hable el hablante de herencia. Y, por tanto, no se para entre norma estándar, norma culta, norma no sé qué y norma no sé cuántos. ¿Se usa en tu casa? ¿Se usa en tu comunidad lingüística? ¿Tu abuela dice esto? Si tu abuela dice esto es que su comunidad lingüística dice esto. Por tanto, vale y está justificada y, además, en muchísimas ocasiones, aunque parecen desviaciones de lo que hablamos en español, en realidad tienen muchísimo sentido y hay una sistematicidad muy fuerte. Y esto es muy importante para estos hablantes de herencia. Entonces domina el experiencialismo y, por nuestro pensamiento, cuando experimentamos el mundo, codificamos estas vivencias lingüísticamente a través de nuestras percepciones de movimiento, de la física y la química, básicamente, el espacio y los cinco sentidos. Y si nos constriñen y no nos dejan explorar y entrar al mundo para experimentarlo y tocarlo, entonces, como mi sobrina Claudia cuando era pequeña, nos enfadamos. Ya tiene 11 años y ahora ya se enfada menos. Bien, hay un carácter corpóreo, entonces, del lenguaje, este embodiment, que es facilitador en la comunicación. Y esto, de nuevo, para el aula de herencia y el aula mixta de L y herencia es muy importante porque, en realidad, a la hora de estudiar gramática y vocabulario, hay más semejanzas que diferencias. La conceptualización es universal. La construcción, ese construal de la lengua, difiere. Pero, si partimos de la base de que todos entendemos el mundo de la misma forma y que todos vamos a entender el espacio y lo tangible, es mucho más fácil acercarse a ese construal que es diferente. Los conceptos abstractos, entonces, en el pensamiento, los traducimos a la lengua real con construcciones metafóricas. Por ejemplo, llegar a una conclusión, que no es una construcción idiomática, pero sí es lenguaje figurativo. O, en inglés, to reach a conclusion, es así, en realidad, la representación, la conceptualización viene del espacio. Llegar es un verbo de movimiento, es un movimiento figurativo que estamos utilizando. Cuando llegamos a una conclusión estamos parados, no hemos hecho nada, simplemente estamos comunicando lo dificilísimo que es en nuestro pensamiento, esa idea de darle vueltas a las cosas, de pensar mucho y de pronto decir, vale, esto, con esto es lo que me quedo, que es este reaching que estoy haciendo, y cómo transmito esto para que tú me entiendas, o tú me entiendas, o tú me entiendas. Utilizo un verbo de movimiento que todos entendemos, un movimiento en el espacio para llegar a una meta. Esa meta se considera una conclusión, ¿vale? Y ahí, bueno, ahora vamos a ver muchos más ejemplos, ¿no? Entonces, el lenguaje es gestáltico, esto viene de la Escuela de la Gestalt de Psicología, de finales del siglo XIX, pero habla de la percepción holística, en realidad, ¿no? Del entorno por parte de los hablantes. Entonces, una definición de conceptualización de este volumen que les decía la doctora Parra, que saldrá ahora en 2019, que se llama Lingüística Cognitiva y L. Hay un glosario de Terminología de Lingüística Cognitiva, que además está disponible online, y dice que la conceptualización es el entendimiento que los hablantes tenemos del mundo que nos rodea y cómo esa comprensión se refleja en la estructura de la lengua que hablamos, ¿vale? Por ejemplo, el movimiento en la distancia y cómo conceptualizamos se reflejan en... Se ha ido el gato, o se fue el gato, ¿vale? Todo el mundo entiende que si se va el gato, pues hay una distancia y hay un movimiento, ¿vale? Eso lo transponemos a una situación como se ha ido la luz. Se fue la luz. La luz no se va a ningún lado, no se mueve, no está personificada, pero nosotros personificamos para, bueno, comunicar esa conceptualización de... Antes había, ahora no hay, pues la distancia, el movimiento, ¿no? La corporalización es esto que les digo, lo que nos une y no lo que nos separa. Las lenguas son diferentes. El inglés y el español, además, son lenguas tipológicamente diferentes. Y para codificar el movimiento, por ejemplo, tienen grandes problemas, porque son dos elementos o dos lenguas representativas de dos tipologías completamente distintas. En inglés podemos decir una frase como... Para expresar eso, en español necesitamos por lo menos cuatro verbos. No podemos... O sea, el inglés dice ran y tiene una manera de el movimiento, pero las trayectorias las expresan los satélites, que se llaman, que son preposiciones. Back, down, into. En español, ese ran tiene que ser un coevento, un corriendo, por ejemplo, un gerundio. Pero, ¿qué tenemos? Bajar, correr, entrar, salir. Entonces, los verbos, las trayectorias, las codifica el verbo en español. Entonces, eso en inglés, para enseñar en elemental 1, que es el curso que yo estoy dando este semestre, al final del semestre, en la unidad 7, tenemos las direcciones en elemental 1. Y se supone que es algo muy fácil. Pues, baja las escaleras, sube las escaleras, gira a la derecha, sigue todo recto. ¿Qué es lo que piensa un hablante nativo y un hablante de herencia si viene más influenciado por el inglés? Ir arriba. No les sale subir, porque no lo tienen, en su lengua. ¿Vale? Tienen ascend, por supuesto, porque el inglés viene influenciado naturalmente por el francés, por el latín, ¿no? Tiene un componente de lengua romance importante, pero por su tipología, el inglés no dice subir y bajar. El hablante de inglés dice to go up, ir arriba, to go down. No, go up the stairs, go down the stairs, ¿no? Entonces, esas tipologías son muy diferentes y entonces, bueno, pues, hacen que la instrucción sea muy necesaria. Pero, en general, la conceptualización y la corporalización son los puntos súper en común que tenemos todos. Hablantes de herencia, de primera lengua, de segunda lengua, de lengua extranjera o de terceras lenguas. No, aquí. Entonces, la corporalización es la idea de que el lenguaje está basado en el conjunto de experiencias que el hablante vive y percibe con su cuerpo en su entorno. Entonces, esa conceptualización está constreñida, que es lo que les decía antes con el thinking for speaking, por los aspectos sensorio-motores, es decir, la interacción con el mundo, además de guiada y filtrada por el entorno. Es decir, los factores socioculturales, esa comunidad discursiva en la que vivimos. Entonces, bueno, pues, las convenciones sociales, tanto de la lengua heredada como de la lengua social, en este caso, lengua heredada de español, lengua social, el inglés, lengua de la sociedad, nos ayudan a interpretar las intenciones comunicativas de cualquiera de los dos hablantes y marcan esa base en el uso. Si se usa, vale. Si se usa, funciona. Es esta validación que les decía antes. Entonces, el lenguaje simbólico quiere decir que significa, no se puede separar la forma gramatical de sus nociones semánticas. Y, sin embargo, en la clase, en la instrucción de gramática, es lo que hacemos sistemáticamente, separar la forma de su significado. Y cuando enseñamos los tiempos verbales, enseñamos, no solo no enseñamos el tiempo verbal y lo que la forma del tiempo verbal conlleva de manera holística, de manera gestáltica. No, no enseñamos así. Enseñamos cómo se conjuga, cómo se forma y cómo se... no, cómo se conjuga, cómo se forma, cómo se usa y qué significa. Y, además, ese qué significa, todo el mundo sabe que significa 25 cosas a la vez y significa una cosa en el capítulo 7 y otra cosa completamente diferente en el capítulo 8. Y desde el nivel inicial al nivel avanzado, hablábamos ayer del condicional y cómo los estudiantes no se enteran de que el condicional es un tiempo del pasado hasta que no llegan al estilo indirecto en el nivel avanzado. No se enteran, no lo saben, porque ven el condicional como deseos, como cortesía, como hipótesis, como tal... Pero nunca ven la relación entre un tiempo del allí, en el pasado, como si lo ponemos aquí, en el presente, creamos una contrafactualidad. Y al crear una contrafactualidad, podemos hablar de deseos y de hipótesis y yo ahora me iría a la playa en lugar de estar aquí. O podríamos hablar de cómo es un allí y está en el pasado. Hay distancia entre el allí y el aquí y, por tanto, cuando yo extrapolo esto y me lo traigo a mí aquí, a mi momento enunciativo, y creo una comunicación con alguien, creo una distancia y, por tanto, creo una cortesía. Y por eso el condicional es, quería hablar, querría hablar con usted, tendría usted un momento, etcétera, etcétera. Pero nunca se enseña de esa manera holística, se enseña todo por separado. Y eso no es la simbología del lenguaje. La lingüística cognitiva nos trae un poco a colación esa ensalada mixta de gramática que enseñamos en el aula, que es muy difícil para el estudiante, tanto el de herencia como el de lengua extranjera, de entender. Entonces, la competencia metafórica, muy, muy importante. No se crean ustedes que en L esto va muy bien, esto va fatal, también en L. Y se requiere mucha formación en L también para trabajar esto. Y eso que la competencia metafórica, ahora lo vamos a ver, está totalmente incluida dentro de la competencia comunicativa, pero no se estudia y no se promueve en el aula de L. En 1980 se publica Metaphors We Live By, de Lakoff y Johnson, de George Lakoff, uno de los padres de la lingüística cognitiva de Mark Johnson. Y ayer lo hice, hoy lo voy a hacer también. Les he puesto los aplausos que se llevan hoy. Esto va a ser un game changer. Este libro cambió completamente. Si no lo conocen, les recomiendo mucho la lectura y la diversión con el libro. Es realmente bueno. Está publicado en inglés y está publicado en español también. Yo tengo obviamente los dos volúmenes porque voy contrastando las metáforas en inglés y las metáforas en español. ¿Qué hacen las metáforas? Explican conceptos complejos, muy complejos. Esto que les decía, el pensamiento. El pensamiento es inabarcable. Y además, ¿cuántas veces ustedes tienen una idea en la cabeza y les parece que está muy clara la idea en la cabeza y cuando la quieren verbalizar no les sale? ¿Les ha ocurrido? Bien. A menudo, ¿verdad? Pues eso, sin ni siquiera hacer un test empírico en lingüística aplicada, lo sabemos. Es así. El pensamiento es inabarcable y se produce a la velocidad de la luz. Entonces, la conceptualización es abstracta siempre. Y tenemos que encontrar la manera de expresar esa inabarcabilidad de nuestra imaginación con palabras que la otra persona entienda muy fácilmente. Entonces, esas imágenes fácilmente accesibles son las del espacio. Son las de lo universal, lo que conocemos todos. Entonces, expresamos lo abstracto llamado dominio meta con lenguaje concreto dominio fuente. Ahora vamos a ver ejemplos para que ustedes lo entiendan todo bien. Esto facilita mucho, mucho, mucho la comprensión y la relación, la interacción entre hablantes. Es decir, el uso real de la lengua. No la lengua como objeto de estudio, sino la lengua como objeto de uso. Y vale para todo. Los de lengua materna, los de lengua extranjera, los de lengua heredada, no importa. Es la comprensión de cómo entendemos, procesamos y expresamos el mundo en el que vivimos. De nuevo, del glosario, del volumen que les decía, la competencia metafórica se define como la capacidad o habilidad para adquirir, entender y producir metáforas en una lengua. Lo hacemos todos, lo hemos visto en el que vivimos en la lengua materna. En el caso de la lengua materna, esta capacidad aparece de manera inconsciente. Por eso, de nuevo, ese pequeño corto era divertido. En cambio, para ser desarrollada en otra lengua, me da igual si es heredada, si es social, si es extranjera, puede y debe requerir de tratamiento explícito en el aula. La competencia metafórica se relaciona directamente con la competencia comunicativa. ¿Por qué? Porque posibilita la aportación del lenguaje figurado al discurso y contribuye así a aumentar su naturalidad. ¿Les suena para hablantes de herencia? Claro, queremos, los hablantes de herencia hablan con más lenguaje figurado, cuanto más, además, cuanto más coloquial es el lenguaje más figurado tiene, porque más es experiencia compartida entre hablantes. Por tanto, es más natural y se aprende de manera contextual, aunque sea académica o porque debe ser académica, pero lo cortés no quita lo valiente. Bien, ¿cómo funciona entonces? ¿Cómo es esto de las metáforas? A ver, las metáforas conceptuales son metáforas mentales, es decir, no son lenguaje, son pensamiento, son inabarcables, son abstractas, son raras, ¿vale? Y se ven así. El amor es un viaje, que yo sé que lo del amor es un viaje lo dice la gente, pero es lenguaje, es metáfora conceptual. Entonces, el amor es un viaje quiere decir, nuestro dominio meta es el dominio abstracto, es decir, el amor. La meta que yo tengo es hablar del amor. Ahora, si yo preguntara aquí qué es el amor para ustedes y cómo definen ustedes el amor, cada uno tiene su conceptualización, su idea, su experiencia, su vivencia, su conocimiento enciclopédico, digamos, de lo que es el amor. Y por tanto, vete a todos a ver, ¿no? Entonces, mi meta es hablar del amor, es difícil de comunicar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy a un dominio fuente, a un dominio origen, ¿vale? Que es un dominio concreto y la fuente de todo entendimiento es el espacio. Claro, es el espacio fácil de entender, ¿vale? Los cinco sentidos, la experiencia vital, ese conocimiento enciclopédico y, por tanto, esta operación cognitiva, esta operación mental se traduce en 200 millones de metáforas lingüísticas que validan el uso o validan la existencia de esa metáfora conceptual. Por ejemplo, estamos en una encrucijada, we are at a crossroads. Entonces, dice, en español y en inglés, we've come a long way, hemos recorrido un largo camino, así no vamos a ninguna parte, ¿no? In this relationship we're not going anywhere, or, dime, ¿hacia dónde va esta relación, no? Where is this relationship going? Muy de la época Tinder, ¿no? Estar contigo es una aventura también de la época Tinder. Being with you is an adventure, ¿de acuerdo? Entonces, estos son ejemplos, al azar, que son metáforas representativas de lo que es una metáfora conceptual. Les traigo tres más, ¿vale? Tres más. Otras metáforas conceptuales y lingüísticas, a ver qué tal. El tiempo es dinero. Otra metáfora conceptual. Esto es el pensamiento, ¿de acuerdo? Esto es lo que queremos, queremos hablar del tiempo, que decíamos antes que es imposible conceptualizar o construir bien el tiempo. Y nos vamos a lo que todos conocemos, que es la pasta, ¿vale? The dough, la guita. Bien, malgastar el tiempo, ganar tiempo, ahorrar tiempo, hipotecar el tiempo, robar el tiempo, invertir tiempo en algo. ¿Les suena, no? Estos son metáforas lingüísticas. Muchas veces cuando hablamos de metáforas, introducimos el concepto de metáfora, la gente se va a las construcciones idiomáticas, ¿no? Como ayer. Es que me encantó. Es que era perfecto. Estar en las nubes. Estar en las nubes es perfecto. Es realmente una construcción idiomática que refleja perfectamente esta conceptualización del espacio. Pero en realidad es mucho más normal y está mucho más escondido en todas las cosas que decimos todo el tiempo, ¿no? Otra. El afecto es calor, ¿vale? El afecto, otra vez, algo, un dominio totalmente abstracto. Un dominio que no conocemos, pero es la meta hablar sobre el afecto. Entonces, ¿cómo lo construimos en términos del calor? Una persona cálida o fría, ¿vale? Entonces, el afecto es calor, la falta de afecto es frío, ¿no? Un aplauso caluroso, que espero, bueno, no digo nada. O una gélida acogida, que por suerte no me han dado. El calor del hogar, también se habla que en su momento fue literal, pero hoy no se habla del calor del hogar, el hogar como el fuego que estaba, ¿no? ¿Entienden? Bien. Ah, esto está bien, una gélida, bienvenida, lo he puesto dos veces. Bueno, será un trauma que tengo pensado. El amor es ardiente, ¿no? El ardiente amor, un tórrido a fer, ¿no? Todo esto son metáforas lingüísticas de esta metáfora conceptual. Y ahora les voy a dar una metáfora conceptual que les va a hacer gracia porque van a decir, por favor, qué barbaridad, qué especificidad. La ira es un fluido caliente en un contenedor bajo presión. Esto es una metáfora conceptual. La ira, y además existe, y en inglés existe la misma. Lo van a ver muy fácil, lo van a entender muy fácil. ¿Conocen la película? ¿No conocen Pixar en la película Inside Out? De hecho, los creadores de Pixar, cuando fueron a esta película, se fueron al Brain Research Center, no sé exactamente el nombre, en la Universidad de Columbia, a consultar con los científicos que trabajan el cerebro, el funcionamiento, las neuronas, etc., con función del pensamiento. De hecho, yo imparto un curso de lingüística cognitiva que se llama, como esta charla, se llama Mind and Body in Space. Así se llama mi curso y la película Inside Out es la bandera del curso. Y la vemos en el curso porque toda la película es una metáfora literal, conceptual y lingüística. Todo el tiempo todo está metaforizado en esta película. Entonces, si sabes de lingüística cognitiva y ves Inside Out, bueno, pues que yo siempre estoy trabajando, como les decía antes. Entonces, esto es perfecto. ¿Lo entienden, verdad? Otras expresiones lingüísticas, me hierve la sangre o llevar la ira por dentro, contener la rabia, explotar, reventar de ira o de rabia. Todo eso son expresiones perfectamente conocidas por todos para la superespecífica metáfora conceptual de la ira es... Con esto yo creo que se entiende, ¿verdad? Que las metáforas conceptuales son mentales, mientras que las metáforas lingüísticas son lo que todos utilizamos todo el tiempo. Y como ven, las ven también en inglés, estas, ¿verdad? Entonces, de nuevo, vemos lo que nos une, ¿no? Mucho más que lo que nos separa. Y esto en el aula, en el aula mixta de español como lengua extranjera y español como lengua heredada, esto es un, bueno, un tesoro por descubrir. Y hay muchísimas fabulosas posibilidades, ¿no? Más, ya he cumplido con mis metas profesionales, ¿lo ven en inglés también? I've achieved, ¿no? My professional goals. Aquí, he ido escalando posiciones en mi departamento. ¿En inglés? Climbing, ¿no? Lo hacen tan mal que van cuesta abajo, de nalgas he puesto, y sin freno. Bien, en inglés, más serio, pero bueno, to go downhill, something goes downhill, ¿no? Easy target, en inglés. A esta me gusta mucho porque estamos todos en la cuerda floja, en inglés, es muy similar, es la misma cuerda floja, but you're hanging by a thread. Entonces, es otra, otra visión de espacio de la misma escena lingüística, pero conceptualiza lo mismo. Para que vean, de nuevo, que la conceptualización es universal, el construal es específico de cada lengua, pero en realidad se ve, ¿no? My hands are tied, I'm buried in paperwork. Es la historia de todos nosotros. Y la responsabilidad de ser madre pesa un mundo. Heavy load, ¿no? En inglés. Bien, entonces, el lenguaje figurativo para los hablantes de herencia, ¿vale? Como el lenguaje figurativo conceptualiza el mundo lingüístico de una comunidad de habla y en la clase DL está tradicionalmente fuera del compendio normativo porque no se ve una sistematicidad. Y como no se ve sistematicidad, especialmente, además, en las construcciones idiomáticas, es estar en las nubes. Nunca, por utilizar una palabra que viene del inglés, nunca capitalizamos ese recurso en el aula, a no ser que aparezca incidentalmente. O, si nos quedan cinco minutos o diez minutos de clase, decimos, ¿qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Vale, hoy vamos a aprender construcciones idiomáticas. Y entonces, les enseñamos dos o tres, ¿no? Pero, en realidad, son, bueno, interesantísimas porque explican similitudes, muchas similitudes de conceptualización entre la lengua de herencia y la lengua social. Y eso, en la relación afectiva de nuestro hablante con las dos lenguas que maneja, es un tesoro de validación y de empoderamiento, de manejo lingüístico, de reflexión, de acostumbrar al estudiante a hacer una reflexión intra e interlingüística. Bien, como decía, ¿no? Confirmamos el conocimiento que los hablantes de herencia tienen de ambas lenguas, les damos autonomía y seguridad y, de nuevo, este lenguaje figurativo se parece más al contexto natural en el que ellos adquirieron su español. Bien, ¿qué takeaways tenemos de esto? En el aula da estructura y organización a lo que aparentemente es desorganizado y arbitrario. Aporta significatividad porque integra el conocimiento previo, muy importante, el conocimiento previo, ese conocimiento implícito que los estudiantes de herencia traen al aula. Y que, además, si estamos haciendo, si incluimos el inglés en nuestra clase como aliado pedagógico para hacer similitudes de conceptualización, también estamos activando el conocimiento previo, el conocimiento enciclopédico de los hablantes de L. Y, por tanto, unimos a los de L y a los de herencia en el mismo barco, básicamente, ¿no? Establecemos lazos afectivos, normalizamos ese razonamiento interlingüístico e intralingüístico que les decía, ¿no? Y la capacidad razonada. Una cita que me ha gustado mucho era para segundas lenguas, pero me parece que se ajusta como un guante. Students who appreciate that language has considerable rhyme and reason may enjoy affective benefits such as heightened self-consciousness. Eso, awareness de la que se hablaba antes, ¿no? Esa conciencia cultural y lingüística. Bien, esto voy a pasar muy rápido por esto. ¿Cómo voy de tiempo, María Luisa? No, va bien, va muy bien, porque todavía tienes unos 15 o 20 minutos. Vale, perfecto. Y luego hacemos una pausa y después podemos seguir. Y después, sí, podemos seguir y tengo actividades para que ustedes apliquen todo esto. Entonces, la categorización y, de nuevo, como ayer, lo hago muy rápido. En el día a día, ¿te gustan los perros o los gatos? ¿Eres de playa o de montaña? ¿Sol o nieve? Este tipo de cosas siempre estamos categorizando, siempre estamos organizando. Y, de nuevo, desde las ciencias cognitivas, el lenguaje y el pensamiento vienen del mismo saco. Organizamos en categorías, pero no son categorías discretas y pulcras y perfectas. Son categorías que se superponen, ¿no? Y, además, hay miembros de esas categorías que son más centrales que otros. Y esto nos trae, entonces, a lo más importante de la aportación, para mí, más importante de la lingüística cognitiva, la enseñanza de gramática, que son los prototipos. La teoría de los prototipos, desde los años 70, se está investigando, pero el potencial de enseñanza en el aula es absolutamente fabuloso y espectacular. Y yo soy lingüista y soy profesora de español. Y, por tanto, todo lo que yo hago a nivel teórico está aplicado en el aula a nivel práctico. Y tiene mucho, no solo mucho potencial, tiene mucho éxito en el aula, tanto con los hablantes de herencia como con los de L. Un prototipo es la entidad o tipo de entidad que más posibilidades tiene de ser el referente que designa un concepto, una categoría. Si yo les digo, creo que es aquí donde está esto, si yo les digo árbol, ¿vale? ¿Es esto? Sí. Si yo les digo árbol, ¿en qué pensaron? ¿En esto o en esto? Aquí, ¿verdad? A no ser que sean ustedes de la República Dominicana o de Costa Rica, ¿vale? Que entonces puede ser. Y si yo les digo pájaro, ¿a dónde se van? ¿Al gorrión o al tucán? A gorrión, ¿verdad? Claro. Entonces, los prototipos están fuertemente determinados por las comunidades lingüísticas, por tanto, pueden variar entre lenguas y entre variantes, como les decía, ¿no? Costa Rica tiene más afinidad con los tucanes y con las palmeras que con los gorriones y los almendros, no sé. Oak, oak, que es el roble. Eso, con el roble y con el gorrión, ¿no? Entonces, esto que se ve muy claro con los sustantivos, en realidad, es monumental en la gramática. Es monumental para diferenciar el indicativo del subjuntivo y es monumental para el imperfecto y el pretérito y es monumental para por y para, que es además lo que les traigo, una de las cosas que les traigo hoy me gustaría ver con ustedes. Todas las categorías gramaticales, la meta, el hashtag goals de la lingüística cognitiva aplicada a la enseñanza de lenguas extranjeras, la meta absoluta es buscar, encontrar y operativizar los prototipos de las categorías gramaticales. Estamos en ello, obviamente. Por desgracia todavía, porque la aplicación a la enseñanza de lenguas extranjeras es muy joven, por desgracia en el caso de la aplicación directa a la pedagogía, pero está en la academia, está todo por hacer. Entonces hay mucho sitio para investigar muchas cosas. Veamos, esta es la idea. No es ese condicional que decíamos antes que en el primer capítulo es una hipótesis, en el segundo capítulo es a cortesía, en el tercer capítulo es los consejos, yo en tu lugar haría, no sé qué, y después al final es un pasado, es un tiempo de pasado. Entonces lo que hay es, para el estudiante de herencia o de lengua extranjera, no importa, lo que hay es una amalgama, un nada, no hay nada, no se ve nada. Esta es la idea que viene a traer el prototipo, la búsqueda del prototipo en el aula de lenguas. Tenemos un prototipo que está en el centro, tenemos miembros más periféricos, es decir, hay usos de una categoría gramatical que son menos normales, digamos, y lo que hacemos es extender semánticamente. Entonces para que ustedes lo vean bien, el prototipo estará basado en espacio. El prototipo siempre tiene que ver con el espacio y con los cinco sentidos. Siempre, siempre, siempre. Cuanto más periférico sea el uso de esa forma lingüística, más metafórico, más abstracto será, pero como tenemos una extensión que es semántica, lo que estamos viendo son los radios de la bici, los radios de la bici, que por muy lejos que se encuentren del centro, tienen una conexión con el centro. Entonces es un poco un hilo de Ariadna para el trabajo con las formas lingüísticas. Siempre puedes, cuando te encuentras con el minotauro, siempre puedes salir y escapar y llegar a donde tienes que llegar, que no es el centro del laberinto, sino la salida. Bien, entonces en clase, trabajar esto implica poder ir de lo más general y céntrico, lo prototípico, lo que todo el mundo entiende a lo que se puede graduar por dificultad, lo más periférico, lo más abstracto, lo más random, digamos. Las reglas gramaticales, entonces, adquieren un sentido más relacional y más conectado. Se relacionan entre sí, por tanto, los usos, en las preposiciones lo vamos a ver, y dan orden al caos que perciben ambos y que entonces funciona súper bien para el aula mixta, porque el problema lo tienen todos. Pues vamos a, mi verbo preferido, que no existe ni en inglés y en español, vamos a adresar ese problema. Es que me parece fabuloso ese verbo. Y nunca lo sé decir en español, enfrentar, pero es que no es enfrentar, es que es adresar. Encarar, encarar está bien, está bien, pero en fin, encarar, enfrentar, para mí, en esa conceptualización, es tan frontal, es tan agresivo de la frente y de la cara y tal. No, adresar, no sé, es más zen. Pero bueno, entonces, y esto es lo que hacemos, las lenguas en contacto, lo que hacen, y adresar no es ningún pecado, es una conceptualización preferida. En fin, esto llega a, o nos lleva, a menos necesidad de memorización y más posibilidad de buscar lógicas que sean gramaticales, claro. Pero esto es muy importante, la memorización no nos la quita nadie. El drill, que es muy, muy importante, porque nos facilita el reconocimiento de un patrón lingüístico, entonces el drill tiene muy mala fama, pero es muy bueno, especialmente en los niveles iniciales. Más posibilidad, menos necesidad de memorización, pero les toca memorizar, ¿vale? Esto les facilita, un poco porque es comprensión, y eso para el hablante de herencia, la comprensión, con todo su conocimiento implícito, la comprensión del porqué, es un aliado pedagógico, ¿no? Entonces, la perspectiva es la idea crucial que nos lleva al por y para, a ver si llevo al por y para. Una misma escena se puede construir de maneras infinitas, porque implica la visión de cada hablante, es decir, su punto de vista literal, que en un momento dado será su punto de vista metafórico al hablar de política, y hablamos de derechas y hablamos de izquierdas, y es toda una ideología súper abstracta y sin embargo está construida con dos terminologías de espacio, ¿no? Presenta el punto de vista físico y literal, un cambio de ubicación da lugar a un cambio de interpretación en la escena, y es la misma escena, esto no cambia, lo que cambia es cómo lo ven sus hablantes. En la famosa película de Excluido a los poetas muertos decía el profesor que todos queremos ser, I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way. Bien, muy inspirador, pero además muy literal, ¿vale? Muy literal en el espacio y en la lengua. ¡Yay! Llegamos. Bien, las preposiciones ya hay magníficas, magníficas, magníficas opciones de trabajo para el aula de hablantes de herencia desde Spanish in Texas. Y si ustedes lo conocen, ¿lo conocen? ¿No? Pues es muy, muy fabuloso y creo que como hoy sí que me funciona el enlace, creo, a lo mejor no, porque no iba... Sí, tienen, Spanish in Texas tiene un corpus audiovisual de entrevistas a muchísimos hablantes de herencia que están puestos los vídeos, están todas las transcripciones, está todo un trabajo espectacular y además las autoras de este corpus tienen en educación un trabajo muy notorio y muy impresionante de gramática y de vocabulario para el aula. Entonces, por y para están aquí y dice are very common prepositions, ¿cierto? And they have a lot of different functions and meanings. Sí, las tienen en español. Unfortunately, they're often confused because they can each be translated as for y más problemas que tienen. Pero claro, aquí lo que tenemos es todos... Aquí está por y aquí están todos los usos de por. Unos cuantos. And also appears in many idiomatic expressions. So, lo que aparece aquí son fabulosos ejemplos desde el corpus donde las autoras del corpus lo que hacen es seleccionar un ejemplo de uso de esa lengua. Bueno, no carga, pero tampoco quiero... Lo ven, ¿verdad? Tienen la idea. Perfecto. Entonces, esto es fabuloso, pero, ¿vale? Pero, es poco operativo desde el punto de vista de gramática, desde el punto de vista del contenido es absolutamente impecable. Estaba aquí, no, perdón. Aquí. Es un poco esto. Al final, la profesora, terminamos así todos con los ojos desencajados después de explicar por y para y decimos, bueno, ¿alguna pregunta más? Preguntamos mientras nos cae una gota de sudor por la espalda, ¿no? Lo conocen, ¿verdad? Las situaciones, han explicado por y para y no hay manera. Entonces, lo que yo presento aquí es un work in progress, ¿vale? Es un work in progress, mis dibujitos no son fabulosos, pero lo que quiero es que vean si lo entiendan. Mis estudiantes lo entienden o por lo menos me dicen que lo entienden, ¿no? Estos son los prototipos y fíjense que estas dos frases, estoy por ti o estoy para ti, significan cosas completamente diferentes. Significan San Valentín, potencial de San Valentín o Friend Zone, ¿vale? ¿Potencial? No potencial, ¿vale? I'm here for you. Yeah, no, not gonna work, ¿vale? Pero esa diferencia de significado la marca solo y exclusivamente la preposición. Entonces, el prototipo de la diferencia entre por y para, el prototipo tiene que ver con el espacio y la perspectiva que añadimos al prototipo para diferenciar por y para es un motivo o es un objetivo. Es la perspectiva de que si yo soy el hablante, soy el centro del mundo y conceptualizo mi entorno, el motivo viene desde atrás y el objetivo va hacia adelante y entonces es como ser controlador aéreo. Por y para es básicamente esto, ¿vale? Mi dibujito. Estoy por ti, estoy para ti, ¿vale? Entonces, idea A, idea B, idea A, idea B. La preposición por, al hablar del motivo tiene un carácter bidireccional, Viene de allí y llega hasta aquí y viene de allí y la historia que contamos, el motivo, está percibido como un contenedor y a través de ese contenedor pasan esas historias, esos motivos o literalmente ese espacio. Si voy a mi casa por el parque, quiere decir que atravieso el parque, ese es el prototipo del espacio. Estoy para ti, sin embargo, parte de mí, yo estoy aquí, en por, yo estoy aquí, sí, estoy aquí, en para, entonces estoy para ti, quiere decir que tú estás aquí y yo, bueno, estoy aquí, pero no llego, en realidad es un objetivo, es un objetivo, por eso en español el why y el because es un por, ¿vale? Y se construyen con su indicativo, pero, ¿qué es lo que pasa? Yo explico esto para que ustedes lo entiendan, para que ustedes lo entiendan, esta nubecita, esta falta de contacto, entre el objetivo y el destino final, esta falta de contacto se traduce además en gramática con un subjuntivo como una casa, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no estoy llegando, no tengo una visualización, no toco a mi objetivo, la preposición A, sin embargo, que es idéntica, el dibujo es idéntico a este, pero la diferencia es que en la preposición A sí que hay un contacto de la flecha entre la idea A y la idea B, por eso cuando yo digo voy a mi casa, me estoy visualizando a mí misma en mi casa, tengo un contacto, me proyecto en contacto con mi casa, mientras que si digo voy para mi casa y yo le digo a mi pareja voy para mi casa, me va a decir que pase por si vies y compre algo, mientras que si digo voy a casa, desde que además trabajo en Colombia y vivo en Brooklyn, tengo 50 minutitos de metro, digo voy a casa, no quiero saber nada, tengo 50 minutos de metro, pero ya estoy visualizándome allí, ve tú a la farmacia, por favor, cariño. Entonces, esa es la diferencia entre el para y el A, y de hecho, aunque vamos a seguir viendo esto, del por y para, vuelvo a hacer un inciso con la preposición A, ese es el prototipo, lo ven, voy a mi casa, ¿vale? Ese es el prototipo del espacio, pero en la extensión semántica de la preposición A, que además es la palabra número uno en frecuencia, si van ustedes al corpus, a un corpus de español y dicen cuáles son las 100 palabras más usadas, más frecuentes en el español, A es la número uno. Entonces, imagínense si la rueda de la que hablábamos antes es grande, es una rueda de tractor, pero, aunque sea rueda de tractor, sigue teniendo radio, y esos radios están conectados con ese centro prototípico del espacio. Entonces, voy a mi casa, desplazamiento de A a B, desplazamiento que se percibe finalizado, se proyecta finalizado. Ahora, el objeto indirecto, la preposición del objeto indirecto, yo te digo algo a ti, ¿vale? Yo te doy algo a ti, yo tengo mi clique aquí, y entonces, yo te doy algo a ti, eso es, por favor, gracias, aquí está, la flecha y el contacto entre el punto A y el punto B, gracias. Sin embargo, si yo digo, tengo algo para ti, esta es la imagen, muy bien, esas manos cruzadas ahí, esta es la imagen, tengo algo para ti, tengo un regalo para mi mamá, es esto, le doy un regalo a mi mamá, es esto, ahí, ¿vale? gracias, entonces, esa es la preposición A en una extensión semántica metafórica para el objeto indirecto y esto, al hablante de herencia le viene fenomenal porque no la usa muchas veces, dicen que a ella le gusta, ¿vale? y el hablante de lengua extranjera por demás, porque es que no la usa directamente, porque no lo tiene, ¿no? Entonces, cuando decimos además a mí me gusta, ese a mí es, esta soy yo y nadie más que habla y después lo vemos también la preposición A en otra extensión semántica al objeto directo, el objeto directo, la famosa A personal que dicen los los hablantes de L, pero en realidad es tricky porque no es realmente personal porque yo veo personas en esta clase, veo una botella, veo un té frío y veo personas, ¿de acuerdo? Ahora, cuando yo quiero destacar un objeto directo que puede ser una persona o mi perrita Frida, ¿vale? Veo a mi perrita, veo a María Luisa, ¿de acuerdo? Y lo que hago es soltar y ya pueden ustedes visualizar la flecha que me une a María Luisa y que llega a María Luisa, veo a María Luisa, veo personas pero la veo a ella, ¿de acuerdo? Entonces, con la preposición A marco esa saliencia, esa notoriedad de mi objeto directo y lo singularizo, ¿se ve? Bien, pues por y para exactamente igual, en realidad, por y para es, de nuevo, este es el gesto que utilizamos y podemos extenderlo a otras preposiciones, ¿vale? De hecho, voy a pasar súper rápido por esto porque lo tenemos en el handout y vamos a verlo. ¿Te parece bien que después de los ejemplitos hacemos el? Sí, porque ya llego a las conclusiones. Ah, ahí está A, ahí la ven. De nuevo, paso muy rápido por esto porque lo vamos a ver ahora, preposiciones que han hecho mis estudiantes en lengua avanzada, ¿vale? Mis estudiantes en lengua avanzada que son de herencia y es una clase mixta, son de herencia y son de L. Aquí hay un marco muy grande que tampoco me voy a detener en el demasiado, les puedo compartir esto si así lo desean, donde están todo lo que hemos hablado. Aquí está aplicado a la, bueno, al valor de las preposiciones, ¿no? Ah, y llegamos a las conclusiones. Bien, esto lo vi ayer muy rápido, se lo pongo otra vez a ustedes, ya les he dicho que soy fan de Pixar, les he puesto un ejemplo, pero en 2016 el Cooper Hewitt Museum en Nueva York tuvo una exposición que se llamaba Pixar, the design of story. Yo fui allí en un sábado, normal, pero como siempre estoy trabajando, pues vi varias cosas y saqué fotografías y las he rescatado para hoy. Entonces, ¿conocen ustedes la película Brave con la heroína que es Mérida, la princesa Mérida que es salvaje completamente, ¿no? Entonces dice Pixar, Mérida's character is wild in nature, represented visually by her untamed curly hair. Designers experimented with her hair's appearance and how it might behave in various conditions. ¿Vale? Esto es lo que estuvieron trabajando para hacer la película Brave. Entonces, la idea aquí es la competencia metafórica es ubicua. Ya lo hemos visto, creo, espero que haya quedado por lo menos, bueno, más o menos demostrado, ¿no? Pero tanto en lengua como en semiótica y estamos tan habituados a verlo que no lo detectamos, lo procesamos inconscientemente. Entonces, hacerla explícita en el aula que tenga hablantes de herencia contribuye a la integración de los de lengua de herencia y lengua extranjera, las hablantes de herencia, he puesto femenino aquí porque sí, la validación de su español y la validación de ellas mismas como procesadoras en el mundo real y les da agencia en esa percepción, en esa awareness cultural y lingüística. Y esto que es maravilloso, la palabra se llama Simplexity y me encantó y en español además se puede traducir bien como la simplegidad. Simplexity, dicen, it's about selective detail. ¿No les parecen prototipos? Entonces, a partir de prototipos más abstractos podemos llegar a crear cosas tan fabulosas como los personajes que tiene Pixar en cada una de sus películas, ¿no? Entonces, la simplegidad de los prototipos gramaticales o de los soportes visuales e imaginísticos de las fotos, del movimiento, de la ilustración, del movimiento y de conexiones metafóricas ayudan a uno súper importante reducir drásticamente y positivamente el metalenguaje que utilizamos en el aula. Igualamos a los hablantes de herencia con los hablantes de L, validamos el bilingüismo integrado de nuestros estudiantes de herencia, no desterramos para nada el inglés, le damos la bienvenida y lo que hacemos es trabajar la conceptualización y el construat y validamos además el conocimiento implícito que ellos ya traen del español, por tanto, lo que hacemos es ampliar su saber hacer con la lengua de herencia y con esto termino. Muchas gracias por los cinco minutos extra. Gracias por el cálido aplauso. Entonces, ¿qué les parece? Hacemos una pausa, tomamos un café, unos anduchitos y cuando regresemos ¿cuál va a ser? Bueno, ¿podemos tener algunas preguntas? Sí, podemos tener preguntas y les he traído unas actividades para que empiecen ustedes a reconocer cosas y después aplicarlas también para tener ideas. Bueno, entonces, tomamos unos 15 minutos más o menos. Gracias. Vamos a continuar. Entonces, ¿podemos abrir el grupo a preguntas? Si quieren hacer algunas preguntas para clarificar y después entramos a las actividades. Muy bien. Entonces, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, hemos estado charlando en la discapitación. entramos directo a las actividades. Pero, ¿hay preguntas? ¿Cuestiones ardientes? Yo tengo una cuestión. Dos. Tenemos dos, tres cuestiones. Menos ardientes. Menos ardientes, vale. Cuénteme. No, que no es ardiente, la mía. Ah, vale. Eso es lo filosófico. Es sobre el concepto del tiempo y del espacio que no me he acabado de entender porque entiendo perfectamente el punto de partida pero lo que no entiendo es cómo se puede entender ese espacio sin el tiempo. es decir, cerca o lejos se entiende no solo por el espacio sino por el tiempo que yo tardo en recorrer ese espacio aquí o allí más cerca o más lejos. Entonces, no sé si realmente esa separación tiempo-espacio es tan real o es también una construcción nuestra. Mejor no. El tiempo, efectivamente el tiempo que tú tardas en recorrer un espacio pero tienes que recorrer un espacio. Es decir, el espacio precede al tiempo. El tiempo es un concepto cultural. Hay lenguas, las nuestras, nuestras lenguas visualizan el tiempo, todo se visualiza siempre en concepto de espacio porque el espacio es lo universal. El tiempo no. Nuestras lenguas que nosotros hablamos y manejamos visualizan el futuro ¿dónde? Delante. Y el pasado detrás. Pero hay lenguas asiáticas que visualizan que tienen el pasado delante porque ya lo has vivido y entonces lo puedes ver y lo puedes analizar y el futuro que está por venir o por venir el por venir bueno, da igual. Está detrás de ti porque no lo ves no lo puedes visualizar. Entonces, fíjese como ese concepto de adelante, ese concepto de tiempo está conceptualizado siempre desde el espacio, es decir, el espacio es lo que todos tenemos. Ahora, cómo entendemos el tiempo y el paso del tiempo se hacen cuestiones de espacio. Sí, eso es. Entonces, en filología la descripción del sistema verbal en todos nuestros idiomas que manejamos se hace en función del tiempo lo cual es una pérdida del idem porque además perdón, además si usted lo piensa la cantidad de filólogos que se pelean por la descripción y las etiquetas que si es pretérito, que si es antepretérito, que si es el imperfecto, el indefinido, el futuro, pero el futuro de no sé qué, la cantidad de etiquetaciones del sistema verbal, es que no quiero decir los tiempos verbales porque en realidad deberían llamarse los espacios verbales, es muy polémica y sin embargo en la tradición filológica se ve el tiempo como lo que define el sistema verbal cuando en realidad es el espacio y además si lo sufrimos en clase todo el tiempo, presente, pasado y futuro y el presente de indicativo ¿lo puedo usar en pasado? Y dices, ah, pero es que ese es el presente histórico, ¿lo puedo usar en el futuro? Es que ese es el presente por futuro, ¿lo puedo usar en el presente? Sí, ese es el presente del presente y es un regalo y no sé qué y sale con el meme este, entonces, yo lo único que digo es que quizá la separación por lo que estás contando no es tan radical y por tanto tampoco hay que despreciar el tiempo porque forma parte de la explicación del espacio. No despreciamos el tiempo pero el tiempo no es un concepto mental, es un concepto cultural, el espacio es un concepto mental, entonces, todo lo que se habla del tiempo se habla siempre desde el espacio, siempre, siempre, siempre y hablamos de mañana y hacemos un gesto en el espacio, hablamos de ayer, otro gesto en el espacio, todo es espacio y a partir del espacio es cuando el tiempo toma cuerpo, cuando el tiempo toma cuerpo y entendemos el tiempo pero siempre desde el espacio, que profesor no explica la diferencia entre el imperfecto y el pretérito con una línea del tiempo y entonces te pones tú aquí y entonces tienes otras líneas del imperfecto que está en abierto pero de pronto pones otra línea aquí y es el pretérito y entonces dices desde aquí y tienes, todo eso es siempre espacio, entonces el tiempo existe pero el tiempo no es un concepto de conceptualización universal, es un tema de conceptualización cultural. ¿Sí? ¿La convenzo? No. ¿No? Entiendo el punto de vista, lo entiendo. Pero no me convence porque creo que tiempo y espacio no pueden estar separadas en la conceptualización ni el espacio ni el tiempo pueden separarse entonces pero no quiero monopolizar el tema, si quieres lo hablamos luego. Muy bien. Muy bien, pero ¿Pero sí la convenzo de que el espacio es anterior al tiempo? No, eso tampoco, pero ¿Es la comprensión de los hablantes? No, 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 yo creo que es simultáneo a la vez, no puede darse una cosa sin la otra. Es mi punto de vista pero ya por eso he dicho desde el principio que era filosófico y creo que debemos terminar el tema. Vale, en el aula de lenguas renta mucho la percepción del espacio porque la entienden todos, la percepción del tiempo es más difícil de apreciar. Yo se lo entiendo. Perfecto, entonces ahí sí que tenemos el punto de unión. Muy bien. Gracias, ¿más preguntas? Acá había otra, ¿no? Es que solo pensaba si los estudiantes están realmente preparados para pensar de esa manera siempre o si dependen del nivel, ¿no? Porque a veces... Es una gran pregunta. Porque a los elementales yo siempre les digo tened cuidado con las frases que pueden ser metafóricas. Y explico, si no puedes decirlo con una palabra, hay más probabilidad de que sea metafórica, ¿no? Por ejemplo, todos, o de una manera, like, to go up the stairs, ¿no? Eso es como una frase verbal, ¿sí? Y si pueden reemplazarlo con acent, ¿no? Tienen como más probabilidad. Bueno. Pero nadie dice acent. O sea, subir. ¿Qué dice acent? Bueno, esa es otra cuestión de que a veces como mis estudiantes, los que tienen mejor vocabulario, son mejores con el español porque pueden encontrar como unas correlaciones de uno a uno. Claro. No de acent, a subir, de esas cosas. Y les digo tener miedo con esas frases porque si no recibo cosas como antes lo recibí, ¿verdad? que llegué a reír en la biblioteca que fue un poquito medio vergüenza. Pero bueno, una chica escribió mi vida en una concha de nuez. ¿Sí? Y me quedé mirando por unos minutos y después como, bueno, claro que yo entendí lo que quería decir, ¿no? Pero eso es lo que sería eso de decirle como de tener cuidado con esto. Porque en mi vida en un nutshell, ¿verdad? En un nutshell, ¿es que es lo que es? Pero eso no tiene que tener cuidado. De hecho, eso no es un problema. Si ella dice mi vida en una concha de nuez y su interlocutor o interlocutora es angloparlante, o bilingüe, lo va a entender perfectamente. Y si es un monolingüe que no sabe lo que quiere decir, le va a preguntar. ¿Qué quiere decir? Negócio. Claro, negocio. Eso es lo que ocurre. Hay estudios en la adquisición de segundas lenguas que prueban que los hablantes nativos monolingües son totalmente tolerantes y que solamente intervienen en la producción del hablante no nativo o del hablante tenencia cuando lo entienden. Bueno, en el hablante tenencia intervienen siempre pero por el tema del factor afectivo tan difícil, ¿no? pero no hay ningún problema con eso y de hecho no estén cuidado es como ¡qué bonito! Lo que haces, fíjate y esa conceptualización si tú me explicas que es una concha de nuez y que cabe dentro y tal y te lo explico yo soy monolingüe y digo Ana, qué bonita la imagen yo la entiendo no la uso en el español pero la entiendo entonces no se trata de cuidado con la competencia metafórica se trata de bring it on tu competencia metafórica vamos a ver qué sabes hacer algunas veces lo vas a hacer mejor y otras veces no lo vas a hacer bien es decir la competencia metafórica es un trabajo de todos los días en el aula y se trata de empoderar al estudiante mi vida en una concha de nuez no significa nada para el monolingüe pero si se explica es fabuloso y dice ¡qué chulo! así se dice en inglés ¡qué guay! y en español ¿cómo se dice? pues no sé cómo se dice y ya está y no pasa nada y es otra vez el condicionamiento que tenemos los profesores y las profesoras de el examen y lo correcto y lo incorrecto y además las creencias que tenemos los profesores de que si no corregimos algo lo van a usar ad eternum ya para siempre ¿qué más quisiéramos? porque entonces por el mismo principio si les enseñamos algo deberían aprenderlo ad eternum y no lo hacen y la lengua no es la gripe no se contagia las cosas no se contagian para eso existen los estudios de interlengua en adquisición de segundas lenguas que hablan de los estadios y los procesos de adquisición de la lengua entonces hay muchísimas creencias docentes que chocan absolutamente con una formación en lingüística incluso cuando tenemos la formación en lingüística tenemos tanto síndrome de Estocolmo de cómo hemos aprendido y cómo nos han enseñado que no nos lo planteamos hasta que alguien dice oye si no pasa nada entonces yo doy clase de elemental ahora mismo y los tengo de metáforas hasta arriba y desde el primer momento pero ¿por qué? porque es universal y ellos lo entienden y por tanto yo traigo el inglés a colación en mi clase sistemáticamente y sin embargo al final del semestre en las evaluaciones temidas que nos hacen a los profesores la percepción de mis estudiantes es que yo casi nunca hablo inglés casi nunca y eso es lo que dice la profesora en español elemental y yo no sabía nada de español y casi todo es en español siempre y si mencionan el inglés lo mencionan para decir que bien que comparamos el inglés y yo utilizo el inglés en mis clases bastante no solo para hacer diferencias de conceptualización sino también como una conexión afectiva con mis estudiantes para hacerles un chiste por ponerte un ejemplo pero bueno eso es otro tema pero la competencia metafórica la tienes en tu lengua materna capitaliza otra vez haz uso de eso en tu aula de lengua extranjera o heredada a las actividades vale pues bueno aquí estaba la información por si me quieren contactar vale muy bien entonces les decía que si de preguntas no bueno si tiene preguntas más tarde la puede hacer muy bien como usted quiera yo aquí estoy bien en esta página web teníamos el enlace del hand out de trabajo para hoy ahí lo pueden visualizar en su teléfono en su tablet donde sea y así no hace falta imprimir y usar papel y aquí abajo para que lo sepan simplemente tienen una bibliografía ¿de acuerdo? una bibliografía compilada cognitive linguistics and heritage language teaching vale no he puesto learning he puesto teaching y aquí están mezcladas hay un montón pero están mezcladas de lingüística cognitiva y de y de enseñanza para por ejemplo ¿no? para la la lengua de herencia entonces ahí tienen esta bibliografía compilada que espero que les sirva y aquí está el hand out ¿no? aquí lo tenemos ¿lo pueden ver? en sus aparatos etcétera y si no lo tenemos aquí proyectado esta es la primera actividad que tenemos ¿cómo puedo? esto me gusta más bien actividad 1 esto es una propuesta de actividad inspirada en el trabajo de una ex compañera de Columbia y una compañera de mi alma mater la nebrija una actividad que se puede llevar a clase que la llevamos a clase yo llevo partes de esta actividad ¿vale? entonces es una actividad real de aula si necesitan papel para tomar notas eso es muchas gracias María perfecto las expresiones del cuadro acá se corresponden con dos metáforas conceptuales que son estas por cierto si habrán visto no sé si se habrán fijado que las metáforas conceptuales están en mayúsculas siempre en realidad están en versales en letra versal las metáforas conceptuales como no son lengua se escriben siempre en la literatura especializada en versales entonces altomandatarios o alteza real dar un ascenso o estar por los suelos rebajarse caer bajo aquí está la metáfora conceptual para que pensando en estos tres ejemplos de cada uno completen ustedes la metáfora conceptual pero esto es para el aula ¿no? dos ¿se te ocurren más expresiones en español que puedan ajustarse a estas metáforas conceptuales? ¿existen en inglés estas metáforas conceptuales? ¿y qué? ¿y las expresiones lingüísticas de esas conceptuales? ¿tienen una traducción directa? hay que ajustarla un poco como lo que veíamos antes de la cuerda floja y el hanging by a thread y después para el aula mixta el trabajo de factores afectivos me vale tanto para los de herencia como para los de L comenta con tu compañero situaciones de tu vida donde tengas que usar estas expresiones o en inglés o en español y te doy bonus points te damos bonus points que siempre también son metafóricos porque aquí no hay premio por trabajar que es lo que hay que hacer ¿no? bonus points si se te ocurren situaciones personales en los dos idiomas y este bonus points está perfectamente pensado exclusivamente para targetear a los hablantes de herencia y crearles ese desarrollo de la conciencia interlingüística y para ver cómo manejan una lengua y cómo manejan la otra ¿vale? entonces les doy unos cinco minutos como si fueran ustedes los estudiantes y después pasamos a la parte de profesores que es el ahora ustedes ¿sí? ¿es de Perú? en la metáfora conceptual del afecto es calor no en la otra la de la ira es un contenedor hay una similar que es un uso solo de Perú que yo he visto que es asarse y estar asado que es estar enfadado yo soy... no, pero en España te haces de calor literalmente quiero decir literalmente no pero en Perú no te haces es no te enfades eso es un uso de Perú ¿a que sí? me fascinó dime vale claro pero probablemente la metáfora el afecto es temperatura la conceptual sea mucho más prototípica y te vale para dos lo que pasa es que calor y frío sí la ausencia de esto lo tomé eso es el calor la ausencia de calor si tú dices temperatura lo que pasa con esa es que entonces se te se te abren muchas más opciones si tú dices el calor ese afecto todas tus expresiones lingüísticas serán de calidad bienvenida no sé cuántos lo de los gélidos y el tal que he puesto yo era simplemente para ampliar un poco la comprensión tú tienes claro si el afecto es calor la ausencia de afecto es la ausencia de calor por tanto el sí el afecto es temperatura la tuya es más prototípica y yields saca sí y saca muchísima más expresión lingüística que la otra exacto se amplía mucho se amplía mucho y la producción lingüística se amplía mucho pero sí sí es más prototípica la tuya que la mía de hecho en el en la diapositiva que esa es la que la que añadieron y además me vino muy bien haberlo hecho ayer porque como lo de metáfora conceptual no había quedado muy claro y digo oye pues y con lo bien que está poner el muñequito de inside out para explicar eso entonces añadí eso y la referencia que no está en la lista de bibliografía pero sí está en el pie de esa diapositiva ese capítulo que se llama la metáfora conceptual está disponible online y está en un en un libro que se llama lingüística cognitiva de 2012 fabuloso libro y ese es uno de los capítulos solo de metáfora conceptual de Sonia Sonia Carrera me parece que se llama Sonia Cabrera Están ya descritas pero tú puedes pero si tú como es usage base si tú encuentras suficiente prueba en la en el uso de la lengua puedes inferir una metáfora conceptual o sea las metáforas conceptuales no son right and wrong porque son pensamientos entonces no hay manera de no hay manera humana literal no hay manera humana de probar que eso es cierto yo no puedo probar que el afecto es temperatura ni lo que sea o que el amor es un viaje no lo puedo probar o sea lo puedo probar empíricamente por la producción pero no puedo probar la existencia de la metáfora de pensamiento bueno los psicólogos son chulísimos esos son los del fmri los que tienen la resonancia magnética para el cerebro tengo una amiga que trabaja que trabaja en esto y ella es psicóloga pero es psicolingüista entonces ella tiene un estudio súper chulo yo es que amas es que es que babeo cuando voy a los congresos de la industria cognitiva de que divertido es esto y voy a un montón de ponencias que nada tienen que ver con enseñanza de lenguas o casi ninguna nada tiene que ver pero las cosas que aprendo me las llevo a Laura entonces ella hizo un estudio con fmri donde ella buscó una lista de adjetivos literales con una contraparte metafórica entonces en inglés ella lo hizo con nice un adjetivo como nice o sea ella buscó pares de adjetivos uno de ellos era nice y el otro era sweet she's very nice she's very sweet ¿vale? entonces los participantes estaban dentro de la fmri y entonces escuchaban diferentes frases como por ejemplo she's really nice y al cabo de un rato she's really sweet entonces iban escuchando una a otra una a otra de diferentes adjetivos yo me acuerdo del nice y del sweet porque se me quedó lo demás no me acuerdo she's very nice las partes del cerebro que se activan con esos colores que se ven tan chulos son las partes del procesamiento lingüístico las áreas cerebrales que se encargan del procesamiento lingüístico pero cuando los participantes escuchaban she's very sweet no solo se activaban las áreas del procesamiento lingüístico sino también las áreas de la comida las áreas sensoriales que tienen que ver con el gusto se activan las dos y entonces eso está mira se me pone la piel de gallina de lo chulo que es es que está guay entonces está visto que el lenguaje figurativo activa en el cerebro las áreas literales relacionadas con el espacio y el movimiento y los cinco sentidos además de las del procesamiento lingüístico claro en el aula es claro y los del eye tracking también la metáfora conceptual no la lingüística sí pero lo que se puede hacer es por ejemplo para medir si no está más cerca de los otros hijos quizás es un tiempo de reacción una palabra te muestran otra palabra y se puede medir el tiempo de reacción que te hace normalmente por ejemplo si está relacionado con un niño si esos tiempos son más cortos con un típico te cambian entre otras palabras que te hacen que también por tanto del inglés se puede usar porque estén más o menos demostrados y aunque sea bastante obvio tal cual tal cual incluso otro otro fun fact es que hay un estudio que lo vi en una de las conferencias internacionales y me quedé flipada que comprueba que hay una correlación entre tener ideología conservadora ideología política, ideología política conservadora y una una un germphobia una germphobia literal es decir una una aversión al contagio y a los estornudos y a los germes y a la base de las manos y tal hay que encontrar una correlación entre las ideologías conservadoras que tienen un lenguaje que utilizan un lenguaje muy profesionista muy paternalista en estado como padre un placer igualmente gracias mientras que los liberales los de ideología más demócrata más liberal más sociable mis standards les da más igual hombre no todos los estudios de mindfulness y ahora hablan del mindfulness y del positive thinking y de las affirmations todos los días mírate en el espejo todos los yoga journals mírate en el espejo y di soy tal en la famosa escena de Grey's Anatomy de la de la de la cirujana que se pone así la cirujana que se pone así dice Superman pose la pose de Superman que está probada está probada en Wharton en la School of Business que cuando tú te pones así estás así un tiempo al cabo de un tiempo en el estudio de reacción inmediata tu confianza aumenta y todo eso y las mujeres y qué te dicen como mujer dicen siéntate con las piernas con las piernas cruzaditas las mujeres estamos condicionadas en nuestra educación para ocupar el menor espacio posible y ellos siempre están así y no voy a hacer el gesto que hacen porque sí ¿ya? ¿volvemos? a ver ¿pueden decirme cuáles son las dos metáforas conceptuales? más es arriba porque bueno es otro dominio meta es otra cosa súper abstracta más es arriba y por tanto arriba se conceptualiza como bueno y menos es abajo ¿me dan más ejemplos? ¿más es arriba? altura de miras ¡ah! perfecto o estar a la altura decíamos con Lord Farquhar caído del cielo es positivo viene bien no es salido del infierno es caído del cielo la clase alta toma ya muy bien muy bien ¿y de menos es más? ¿cuál? es verdad eso también ¿menos es abajo? eso es una colocación a mí me dijeron una que la comenté ayer que es tener una depresión que es un fenómeno geológico ¿vale? a que sí ¿ves? el momento ajá sí, sí hombre ¿y qué subidón? ¿y qué subidón? qué bajón y qué subidón ¿no? ser un arrastrado total eso además de tener esa conceptualización además mete la gravedad el peso y un movimiento dificultoso ¿no? la condena social no es entonces todo esto está ¿existen en inglés? muchas muchas sí muchas sí o sea si existen muchas sí si ustedes consiguen encontrar una frecuencia suficientemente validada entonces estamos probando la existencia de la metáfora conceptual ¿vale? las metáforas conceptuales son lo que se supone que al ser relacionadas con el pensamiento tienen más posibilidades de ser universales no tienen por qué ser universales pueden ser universales en una no universales pueden ser propias idiosincrásicas de una lengua pero en general hay muchas posibilidades de que de alguna u otra manera las lenguas tengan expresiones que se vayan por ahí ¿no? por esos por esas ideas bien entonces pero pueden encontrar ¿no? situaciones de su vida en la que dices esa es una arrastrada o ese es un arrastrado ¿no? o qué bajón tengo hoy uff qué horror tengo que el viernes es sábado por la mañana y estoy trabajando en mi caso como ven es un subidón pero porque estoy aquí en el observatorio y es un placer ¿no? para mí es un subidón pero lo mismo alguien viene aquí y dice qué bajón pero necesito el currículo por ejemplo ¿no? ¿las metáforas conceptuales se consideran universales? no no es que lo de los universales lo del espacio es universal eso sí es universal hay poquísimos estaba el famosísimo trabajo de Greenberg ¿no? en los años 70 los años 60 buscando los universales lingüísticos pero claro hay 6.000 lenguas en el mundo aproximadamente 6.000 lenguas en el mundo entonces hablar de universales es muy difícil pero el espacio y standing on your own two feet es un concepto universal y por tanto se considera que ese sí es un universal el tiempo querida amiga es un concepto universal pero no se conceptualiza igual mientras que esto o esto es lo mismo en todas las lenguas porque la experiencia física es la misma ¿no? entonces sí el concepto del tiempo es universal pero no es tangible el espacio sí es tangible pero hablando de eso un poco por ejemplo en inglés tenemos here, there pero en español tenemos aquí, allí, allá ¿no? eso es y en unas lenguas como tienen tres distinciones versus dos muy bien pero ¿cómo eso no sería una diferencia de conceptualizar? no la conceptualización de la distancia es lo que todos hacemos el construal es decir la verbalización las herramientas gramaticales que tú tienes sí que varían vamos eso que me acabas de decir lo estaba viendo yo ayer era no, el jueves el jueves en mi clase de elemental donde les digo ¿qué diferencia hay entre this and that? en inglés y entonces me dicen this is here y that is over there y digo bien entonces en inglés en inglés tenéis dos conceptualizaciones de distancia en español tenemos tres bueno en inglés y en español tenemos todos muchas más y ahí hay un poquitito más y en inglés igual ¿no? un poquito más allá hasta allá bueno y en Granada tenemos para un poquito tenemos una mijilla una mijilla una mititilla eso es o sea tenemos milimetradas la milla la mititilla y la mititilla ¿te lo conoces? sí de Granada a ver ves ves ya sabía yo que aquí había hay una energía con un sí sí una mijilla ¿no? una mijilla una mijitilla y una mijititilla si no eso no son construas locales del triunfo no me bueno da igual el caso es que en clase ellos dicen eso y digo vale en español tenemos tres dicen that pero tú puedes decir there and over there y dicen todos sí over there over there is farther than there y me dicen sí y digo pues ya está eso es lo que tiene en español este aquel no este ese y aquel y entonces dibujamos y tenemos el muñequito tenemos el muñequito con los pelos rizados y entonces hay una distancia aquí está la aquí una distancia entonces dibujamos la línea de la distancia es que os lo voy a enseñar porque lo tengo le saco fotos a las pizarras y se las pongo a los estudiantes después para que ellos se acuerden ¿no? hay una línea que hace así al S y una línea de puntitos que hace que llega al aquel entonces digo bien la distancia es esto es este podio esta esa o esta esa estudiante aquella estudiante ¿vale? y es son los gestos así y funciona ¿más? una pregunta usted ha hecho esta actividad en la clase sí ¿cómo le introduce el concepto de metáfora conceptual? porque claro un alumno que no sabe nada de lingüística ¿cómo afecta el concepto de metáfora conceptual? ¿cómo se lo explica? pues tranquilamente ¿cómo se lo explica a ustedes? en español si son de lengua avanzada en inglés si son de si son de lengua elemental es decir yo estoy dando una clase de lengua y como estoy dando una clase de lengua no siempre estoy dando contenido en la lengua además en adquisición de segunda lengua en psicolingüística todos los estudios de instrucción bueno de procesamiento etcétera hablan del desgaste de los recursos de procesamiento si yo quiero hablarles a mis estudiantes de la metáfora conceptual lo más probable es que yo lo haga en inglés porque tengo la ventaja de hacerlo en inglés yo no entro en grandes detalles de este es el dominio meta y este es el dominio fuente y ahora tal no les digo tenemos maneras de entender y por tanto nos centramos más en la metáfora lingüística que en la conceptual pero siempre les digo la metáfora conceptual es cómo entendemos todos y ahora cómo lo verbalizamos y poco más se tardan tres minutos bueno yo siempre tardo más porque hablo mucho pero como ven pero no es difícil y como les digo al ser un tema tan universal es muy accesible muy accesible y me da igual que sean hablantes de lengua extranjera que adherencia el acceso es el mismo pregunta iba a decir lo que estaba comentando sobre este ese y aquel eso se aplica también al tiempo obviamente claro esta noche no solo al espacio claro pero porque el tiempo se utiliza desde el espacio entonces esta noche es la noche que está más cerca es el momento del día que está más cerca y aquel día y aquel día que puede ser en el pasado o en el futuro aquel día es un día es un momento en el tiempo que está fuera de nuestro espacio actual pero más cerca mentalmente más cerca o sea esta noche este año este siglo pues no se puede medir físicamente ¿se puede medir? se mide en la mente es un concepto no es algo un espacio físico es el espacio físico mío como hablante actual es lo que se llama el espacio actual es el espacio que está cerca de mí entonces este año yo me considero dentro de un espacio que incluye un tiempo mucho más alto this lifetime ¿vale? esta vida que tenemos no es esa vida ni aquella vida bueno aquella vida era cuando yo vivía en Alemania y es que parece otra vida ¿no? entonces conceptualizo el tiempo desde el espacio y entonces no es en realidad tiempo es si yo lo considero que eso está pertinente a mi espacio actual o es el espacio de otro momento es el allí yo estoy estoy hablando aquí o estoy hablando allí aquí y ahora aquí y ahora ¿vale? y allí y there and then here and now there and then claro que sí pero desde desde el espacio el tiempo existe desde el espacio lingüísticamente pero da igual lingüísticamente el tiempo existe en la lengua desde el espacio esa es la idea existen los dos y además es que son inseparables es muy difícil separarlos pero el tiempo existe en la lengua desde el espacio en la mente existen juntos en la lengua solo podemos hablar del tiempo con palabras de espacio ¿te ha convencido más? un poquito bien es dura de pelar todavía tienes media hora vamos a salir de aquí todos dígame nada más para pensar en otro ejemplo de vocabulario espacial aplicado al tiempo que no son demostrativos estoy pensando en perífrasis perífrasis definitivo por ejemplo o de gerundio si digo vengo pensando en esto venimos comprendiendo desde un tiempo a esta parte y además venimos al espacio actual bueno otra frase monumental granadina es todos los momentos y los tiempos y los espacios del ir en una frase que es nos vamos a ir yendo nos vamos a ir yendo nos vamos a ir yendo que quiere decir que de aquí a 45 minutos nos vamos a ir pero bueno nos vamos nos vamos a ir yendo ¿no? nos vamos a ir yendo pero estás ahí sentada con los brazos cruzados nos vamos a ir yendo ¿no? y no te vas nunca ¿vale? pero claro efectivamente el gerundio es la acción evolucionando la acción en movimiento gracias María Luisa él y él ¿cómo se llama? el participio gracias el participio es resultativo es el final de un estado y eso es lo que no sé si aparecía por ahí la dinámica de fuerzas que es a mí una de las cosas que más me gusta de la lingüística cognitiva es que suena tan guay lo de la dinámica de fuerzas que es bueno la física aplicada a la lengua entonces es la diferencia entre el ser y el estar también el ser no es una característica siempre uno de se intenta buscar un prototipo súper famoso que es el de ser es permanente ¿no? y ya estamos en el tiempo otra vez ¿no? ser es permanente y estar es transitorio sí pero está muerto ¿no? es nada transitorio por ejemplo claro es que es que es inoperativo es inoperativo completamente es te encuentras veinticinco contraejemplos por segundo ¿no? el ser y el estar que es tricky estamos en ello pero ser y estar primero en motivación en el porqué de que ser viene de sedere de sedentario ¿no? y estar viene del de estar de pie entonces ser se considera es como decir en términos de espacio dentro y fuera ser es dentro estar es fuera y ahora aplicamos la dinámica de fuerzas ¿vale? aplicamos la dinámica de fuerzas y en ser no hay dinámica de fuerzas no hay nada es un espacio abierto está en proceso soy mujer soy estudiante soy española no acotamos nada no hay nada es una acción es una cualidad en abierto como el canal plus cuando es en abierto mientras que estar ¿vale? estar es un resultado siempre estar es el final del proceso ser es el contenedor en abierto y un momento cualquiera un espacio cualquiera en ese contenedor eso es ser estar es el resultado de algo estoy triste hay una dinámica de fuerzas algo ha ocurrido que produce un estado un cambio de estado en mí la puerta está entornada quiere decir que es el resultado de victoria que entra y sale estamos acabados estoy acabado quiere decir que hay una dinámica de fuerzas que produce un cambio de estado entonces el verbo estar siempre es el final el punto en el espacio final de un proceso el verbo ser no tiene absolutamente nada simplemente conceptualiza la cualidad no conceptualiza la cualidad en ningún espacio o momento eso sería estar y lo que complica eso es todo lenguas relacionadas que no funcionan de la misma manera por ejemplo en catalán se usa ser con ubicación o italiano también en italiano no se usa ser con estados no tampoco no se usa estar pero se usa ser pero hay y en portugués también hay eso y la preposición en francés que todos los que hablan francés te llegan a la hora y te dicen estoy a España claro entonces esos son temas de construal esos son temas que requieren una intervención pedagógica específica pero tú puedes decir tú puedes decir no eso el francés se dice así y en español se dice de otra manera pim pam y se acabó o puedes elegir motivar al estudiante la conceptualización y decir fíjate que la idea es la misma pero el francés la entiende de esta manera y el español la entiende de esta manera portugués hace esto y portugués hace el otro una de mis doctorandas en este momento mi única doctoranda Marina Colasaco tiene una tesis doctoral que está a punto de entregarse estamos muy contentas de lingüística cognitiva y ella se ha metido nada más y nada menos con los verbos deísticos de movimiento ir, venir traer y llevar y además ha trabajado con lenguas afines y lenguas no afines y además lenguas tipológicamente diferentes que eran lo que les contaba antes el alemán y el italiano y tanto el alemán como el italiano tienen diferencias de uso de ir y venir no pero sí no ir y llevar no pero venir y traer completamente conflictivas y entonces ella ha hecho un estudio empírico fundamental en Alemania y en Italia y sus resultados son absolutamente fabulosos porque claro son resultados empíricos esto hay que probarlo el grupo que hizo una explicación cognitiva de conceptualización del movimiento lo hizo mejor en toda la instrucción que el grupo que recibe una instrucción normal una instrucción clásica tradicional de esto es así y esto es así y pim pam pum se acabó entonces funciona este tipo de trabajo y ayuda al estudiante como os digo que memorizar hay que memorizar y que hacer drills hay que hacer drills pero cuando los estudiantes entienden universalmente lo que están haciendo en diferentes lenguas hay más posibilidades de que ese conocimiento explícito acabe convirtiéndose en conocimiento explícito y eso llevaría también disculpa que sin levantar la mano a que sean somos colegas no estamos en clase independientes porque el estudiante una vez que casca esto puede ir solito buscando por la vida las cosas que le sirven y entendiendo y eso es lo que les decía del empoderamiento y de la agencia de los estudiantes les damos poder de agencia a los estudiantes tanto los de herencia como los de L entonces este es un punto que me parece muy importante me lo recuerda me lo ha recordado usted muchas gracias la instrucción diferenciada por la que se aboga en las clases de herencia metodológicamente yo creo que es muy importante hacer instrucción diferenciada porque efectivamente se trata de estudiantes con perfiles diferentes y por tanto necesidades diferentes y es muy importante hacer una instrucción que adrese al tipo de estudiante de herencia con el que estamos trabajando ¿vale? dicho esto en el trabajo con la gramática y el vocabulario con el léxico y la gramática yo creo que la instrucción diferenciada no es necesaria creo que la instrucción unificadora de trabajo cognitivo con conceptualizaciones con metáforas con el espacio al ser temas universales que todos podemos entender nos une y nos ayuda y además el hablante de herencia como navega por las dos lenguas tiene mucho que decir y mucho que aportar en el aula tanto al discurso del aula como a sus compañeros de lengua extranjera y eso de nuevo los vuelve a empoderar les vuelve a dar agencia y se encarga de esos factores afectivos pero creo que es un tema particularmente importante en todo lo que tiene que ver con la translengua lo que antes se conociera como el code switching porque ahora claro ya se sabe que no son cambios aleatorios son cambios donde ambas lenguas bueno antes se decía como comparten la misma estructura gramatical pero entonces lo que tú estás diciendo es que comparten una conceptualización que se puede expresar lingüísticamente en inglés o en español y creo que esa es una forma de pensarlo fascinante que bien y además le voy a contar esto pero no tengo los ejemplos porque me lo he leído muy recientemente y no me acuerdo pero lo de Spanish in Texas que les he enseñado antes las dos autoras de ese corpus tienen un capítulo en un libro de 2016 que se llama Advantages in Heritage Language que Madre Rosa tiene ahí también un fabuloso capítulo en ese libro ellas hacen una descripción de ese corpus de Spanish in Texas y hablan de bueno pues de cómo se llevó a cabo todo el asunto y entonces hablan de unos ejemplos tienen siete u ocho ejemplos que no son ni de inglés ni de español de pronto hay un híbrido ahí rarísimo que ellas mencionan como una una curiosidad no sistemática y es no me acuerdo pero es ocho o nueve ejemplos de frases de hacer en español decir hacer y conjugar hacer en español y poner un verbo en inglés después hacer push o hacer mix y hacemos un mix pero no es un mix de un mix sino mezclar no es un sustantivo es un verbo y hacer push y a mí me hacen push para tal eso they don't make me push y en español no me hacen empujar bueno si me hacen empujar quiere decir otra cosa y no es lo que ellas están diciendo entonces yo me leo a eso y digo efectivamente es un uso parece idiosincrásico no 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 es un híbrido el temido spanglish ya se lo han cargado ya lo han roto el idioma madre mía y yo me quedé pensando y digo pues no porque a mí lo que me parece pero esto es ni lo he probado ni nada se me ocurrió el otro día y digo pues se puede sistematizar ese uso con la dinámica de fuerzas es decir en este caso los hablantes en los ocho o nueve ejemplos y por eso lo digo no es sistemático pero no es universal pero tanto en los ocho o nueve ejemplos las ocho o nueve frases querían decir que alguien hace presión para que ocurra un cambio y entonces a mí me pareció que esa mezcla del inglés y el español ellas utilizan el verbo hacer y el verbo en inglés de lo que es ese cambio pero la la influencia la abolición del cambio de la otra persona con el verbo hacer sí pero es pero me hacen push para estudiar no es they tell me that I have to push or that I have to no no they push me to style no sé pues a lo mejor incluso incluso tanto el español como en inglés en el caso del español sería una dinámica de fuerzas expresada por la acción directa de hacer una una intención de cambio y la intención de cambio reflejada sobre el verbo en inglés me pareció que eso era una sistematización es decir que no es un uso random no es un uso aleatorio ni sale porque sí ni han roto nada están trabajando con el código lingüístico los códigos lingüísticos que tienen a su disposición y lo normal de las lenguas en contacto es que aparezcan híbridos y estos híbridos son perfectamente explicables puede ser desde el punto de vista que nos dice María Luisa que no me parece para nada descabellado me parece también muy acertado o desde el punto de vista en el español con la dinámica de fuerzas desde el punto de vista del inglés desde la obligación y la construcción de la obligación con un have to pero pero have no es hacer es tener pero sí sí como auxiliar como auxiliar no no son inventos de los de los hablantes si los hablantes lo usan es porque hay algo ahí como decíamos ayer en el seminario nunca jamás está probado que haya hablantes nativos o hablantes de herencia que digan o que sí que digan quiero que vienes nunca jamás hay atrición del indicativo hay una atrición del subjuntivo en los casos en los que hay una selección modal por ejemplo hablábamos ayer de las oraciones de relativo una casa que tiene cuatro habitaciones una casa que tenga cuatro habitaciones ahí hay una cierta atrición en las siguientes generaciones sin el uso pero porque en realidad tampoco es tan grave es una atrición que sale y ya no pasa nada se van perdiendo cosas pero lo que no existe es atrición o embolición para el uso del subjuntivo entonces los hablantes nativos o de herencia no se inventan cosas están trabajando dentro de los parámetros de la lengua que manejan y sus usos son responden al sistema que usan pueden ser más o menos idiosincráficos pueden estar más cerca del centro de la rueda o estar más cerca de la rueda pero están ¿no crees que si inventan es porque hay una necesidad de significar algo que no se puede con los recursos que hay entonces tratan de usar all forms correct están adresando una necesidad naturalmente que sí y es además claro es que hay muchos puristas de la lengua y los puristas de la lengua pues qué vamos a hacer hay que vivir con ellos pero pero la lengua está viva está viva fuera de un compendio académico que la que la analice y está muy bien y es necesario limpiar fijar y dar esplendor y además de hecho la Real Academia se defiende cuando hay colectivos que se quejan de que una palabra tiene una connotación derogatoria negativa y la RAE dice miren ¿yo qué voy a hacer? yo estoy reportando el uso de una construcción si existen en los estudios de Corpus suficientes muestras de frecuencia de esa connotación negativa de gallego es lo que hay así es iris bueno eres nosotros no podemos cambiarla solo porque sea ofensivo si se usa vale le guste o no le guste más a la gente entonces pues pasa lo mismo con las nuevas invenciones y se sistematizan y así se sistematizan si de acuerdo vale pero 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 no por eso sea tenga sentido lógico algo vamos a ver y me voy a referir ahora es la ocasión para hablar de esta palabra herencia estudiante de herencia ¿quién se inventó? ¿ustedes saben quien se inventó esta palabra aplicada a esto? ¿a lo que estamos haciendo ahora? yo no lo sé el concepto de la de herencia pregunté pregunto no no pues alguien algún listo habrá sido y lo que pasa es que existen listos pero lo que no me parece bien es que la gente tome una palabra y la repita empieza a usarla a repetirla sin que sin que piense en lo que en realidad significa ajá pero eso es eso es el proceso natural eso no se puede evitar pero no por eso tenga sentido o sea vamos a ver pero si está validado por el uso herencia ¿qué significa herencia? vamos los mexicanos los españoles hablan esa lengua hablan en español ¿de dónde la heredan? ¿de la generación anterior? exacto entonces los españoles los mexicanos son estudiantes los estudiantes que están sentados en México o en España en este momento son estudiantes de herencia ¿verdad? y ese es un tema que sí se ha tratado en la literatura y se ha cuestionado muchísimo porque el término ha cambiado de estudiantes nativos español para nativos español para bilingües y luego español para herencia y hay mucha controversia con el uso de herencia en este sentido porque efectivamente todos somos hablantes de herencia porque lideramos de nuestros padres de hecho el profesor Ricardo Tegui habló de eso un poco en una de las prácticas que hubo aquí y el otro problema es que herencia ahora se entiende acá para hablar de estudiantes que no tienen el sistema lingüístico entendido desde lo estándar lo tanto en completo claro entonces ¿por qué no inventarse otro término? ¿por qué no inventarse algo más lo que no inventarse no somos español de herencia porque el español no lo aprendemos solo de nuestros padres también de nuestro vecino de nuestro amigo etcétera y en Estados Unidos los estudiantes de herencia lo aprenden de sus padres pero no de la comunidad a diferencia de nosotros normalmente es que sí también lo aprenden de las comunidades y son diferentes es otro tema de español de los Estados Unidos español en los Estados Unidos hay propuestas para regresar a decir que son hablantes bilingües hay propuestas de eso yo creo que usted está en la posición de inventarse pero para que sepa que sí hay absolutamente pero tiene que agarrar si no agarra uno se puede inventar lo que sea esto esta grafía empieza a extenderse empieza a extenderse ahora el español hablado tiene un problema el español hablado tiene un problema no se puede pronunciar la X entonces hay opciones que hablan de E todes todes ¿cómo es? les niñes etcétera eso es una propuesta bonita pero es una propuesta en mi opinión como lingüista imposible de manejar hasta dentro de una generación y media y ya veremos no digo que sea imposible de que agarre pero quiero decir que usage based ¿vale? basado en el uso quiere decir que tiene que haber tiene que pasar un espacio y tiempo para que eso agarre entonces hablantes de herencia es un tema polémico esa polémica está generando un cuestionamiento de la terminología y puede que vuelva a cambiarse entonces pero las cosas requieren un recorrido un recorrido ¿me permite otra cosa? sí se habla mucho también de español latino lo que enseñó usted antes en español latino ¿he dicho español latino? sí quería decir español de América no, ha dicho español latino y todo el mundo lo repite y esta es otra porque ¿qué es? el español que hablan en Lazio en la región de Lazio en Italia pero eso eso hace mucho tiempo de todo eso es América Latina se habla de América Latina pero latinoamericano es una cosa pero latino no vale pero eso es hablar con eso es la diferencia entre hablar con propiedad y hablar entonces esa la norma lo normativo los hablantes lo normativo les da un poco igual y hay cosas que están metidas en la cabeza y hablamos del latin lover y ahí se ha quedado lo del latino entonces el latino es un término en la imaginería popular yo tengo cuidado cuando cuando estoy hablando de de utilizar la terminología adecuada pero a veces se me escapa a mí y a todos ¿no? y yo tengo también mucho cuidado de hablar de la hablante de herencia como procesadora o de hablar de estamos habituados a procesarla pero lo que me sale es estamos habituados cuando hablo porque tenemos la desgracia de tener un género neutral que coincide con el género masculino no es una desgracia eso está hecho a propósito ¿qué le decís? hombre claro porque son un recorrido de siglos es una desgracia y ahí está ¿no? y eso es así y el hecho de que a mí me guste más o menos como mujer no implica que que me lo tenga que comer y además como lo tengo tan metido pues todos y los profesores pero si además hay estadísticas que comprueban y aquí mismo lo vemos que la gran mayoría más del 50% más del 70% de la academic force que enseña lengua es femenina y entonces ¿por qué no estamos hablando de las profesoras? pero eso es que es otro tema ¿no? yo tengo un ejemplo de esta palabra en español de España la profesión de enfermera es femenino ¿vale? no escucharás a nadie decir es una enfermera para un hombre claro que no es el enfermer y modisto esa me encanta se dice modisto pero sí claro pero la modista es la señora blue collar el modisto claro es como Oscar de la renta es como el chef y la cocinera así es así es exacto ¿vale? entonces bueno eso existe y el lenguaje de género desde la lingüística cognitiva está guay también porque se habla de motivación se habla de de psicología se habla de buscar los origen de todo pero el tema de la norma y el uso es también un tema cognitivo porque estoy de acuerdo con usted que lo derece pues puede ser que no sea el mejor término pero sé que tenemos en este tiempo espacio ahora aquí ¿por qué están de acuerdo? claro que no pero el que no se de acuerdo no lo usa y si la mayoría lo están usando tampoco se puede decir bueno es que para mí no tiene sentido yo creo que si es el término que prevalece en la literatura es porque es es que hay una realidad o sea hay una correspondencia histórica real o sea no podemos usar palabras así porque alguien se le ocurrió a alguien y nosotros repetimos sin saber lo que decimos pero eso es así pero no por eso yo tengo que aceptarlo no pero ese es su uso idiosincrásico de usted como miembro individual de la sociedad ahora hablábamos de la comunidad discursiva y de la comunidad lingüística si eso es lo que usa su comunidad lingüística entonces usted elige tomar una posición específica en el uso de ese lenguaje usted en su derecho todos estamos en nuestro derecho y así estamos de bien como resultado de la dinámica de fuerzas de tanto patriarcado por ejemplo pero sí si yo estoy en acuerdo con usted o no estoy en desacuerdo me parece bien yo creo que sobre todo estos términos que ahora se usan y yo creo que muchos muchos académicos en esta área están pensando en estos términos bueno siempre tenemos que tener un label o de una etiqueta una categorización una categorización pero no es una categorización ingenua hay mucha carga ideológica incluso detrás de un término como herencia exactamente entonces lo que usted está señalando es un fenómeno interesantísimo porque todos hablamos de estudiantes de herencia porque ya es lo más fácil pero las implicaciones ideológicas son muy fuertes y se están empezando a cuestionar pero cuando lleguemos otra vez a llamarlos bilingües o a llamarnos todos hablantes de herencia efectivamente se tiene que ir cambiando se tiene que mover la rueda otra vez en otra dirección y se tiene que empezar a formar parte de un nuevo discurso por escrito en las presentaciones pero es muy difícil ahora encontrar qué y ahora ser inclusivo y qué tenemos que ser muy explícitos a la hora de usar estos términos y especificar qué es lo que queremos decir lo hablo con la palabra latino es latino es latinat es latin ex es latin e es latin plus o sea hay un montón de posibilidades pero creo que no sé yo cuando hablo de esos temas los pongo como ejemplos de las nuevas necesidades de significar y en la psicografía que están saliendo en las comunidades acá había una si yo es una pregunta tal vez un poco ingenua hasta qué punto no pertenece este término de lengua y hablante de herencia a una terminología especializada que se forja en español como traducción de una discusión en inglés del heritage speaker del heritage language que eso viene de no sé una reflexión tal vez que empieza en inglés y que tratamos de traducir de la mejor manera que podemos y es lo que hay por el momento hasta que pensemos en nuevas traducciones es que había otras cosas era native speakers Spanish for native speakers Spanish for bilingual speakers y ahora ya vamos en el heritage y en el heritage hay de hecho un artículo del 2003 que cuestiona las buenas intenciones del término y las malas intenciones o sea no malas intenciones pero los problemas ideológicos que conlleva usar el término heritage perdón ya perdón gracias me he salido de la cámara por razones obvias pero estas cuestiones que están ustedes planteando que son súper interesantes desde luego la doctora Parra es quien tiene que responderlas porque es la es la autoridad en la sala hay muchos más que ya han hablado de esto yo corroboro yo corroboro lo que dice es lo que dice la doctora Parra desde el punto de vista de la lingüística cognitiva y entonces bueno también si les gustan las charlas TED hay una hay una lexicógrafa que se llama Anne Curzan C-U-R-Z-A-N que habla de las palabras y de dónde vienen las palabras el nacimiento y la muerte de las palabras y es súper interesante es una charla muy conocida ¿verdad? ¿le suena? hay como unos podcast también claro hay unos podcast eso es Anne A-N-N-E creo que su primer nombre es Anne o su nombre es mira estoy traduciendo y su last name es Curzan C-U-R-Z-A-N y una de sus charlas que ha sido vista por un montón de gente habla de las palabras el recorrido de las palabras la vida de las palabras y que hace que una palabra prenda y otra no prenda y el inglés además tiene una facilidad de derivación morfológica fascinante que no tiene el español y eso hace también que nuestros hablantes de herencia necesiten comunicar cosas en inglés y todos nosotros pues anda mi palabra favorita este año es Angry es fabulosa ¿y cómo lo explico yo en español? eso no tengo morfología en español no permite ese tipo de morfología simplejidad funcionó el Simplexity simplejidad sí funcionó pero Angry no funciona y el alemán ya ni les cuento el alemán tiene una cantidad de palabras espectaculares para conceptos que en español no podemos decir como Schadenfreude que es alegrarse por la desgracia de otros Schadenfreude es sombra es shade y Freude es alegría y entonces es la alegría por la sombra del otro que también es experiencial como están ustedes viendo pero Schadenfreude no existe y Doppelganger que sí que existe y se dice en inglés es el doble caminante el doble caminante que es la persona que se parece a ti en fin motivaciones motivaciones y esto en el aula en realidad si lo pensamos son fun facts fun facts que utilizamos en el aula para que nuestros estudiantes conecten emocionalmente con las lenguas que manejan y si manejan dos doble fun fact ¿les parece volver aquí? ¿cuánto tiempo nos queda? ¿dos minutos? nos quedan sí como poquitos bien lo que voy a hacer entonces es contarles de qué iban las actividades para que ustedes sepan estos son actividades reales también que están sacadas de ah porque les quería mostrar bibliografía que pueden ver de el aula de español esto viene de el libro que gramática aprender qué gramática enseñar que tiene una una eliteca que se llama la editorial tiene una plataforma que va con el libro tiene un montón de actividades entonces por ejemplo para el aula relaciona las expresiones con su y aquí hablamos de no hablamos de metáfora conceptual hablamos de esquema conceptual porque algo esquemático es algo abstracto les vale ¿no? entonces relaciona las expresiones con su esquema conceptual y aquí tenemos un montón de metáforas lingüísticas y aquí están las metáforas conceptuales y ni siquiera hace falta como preguntaba usted antes tampoco metes en grandes terminologías esquema conceptual ala ya está ¿con qué significan? dame cinco minutos el tiempo es un espacio miren que guay dame cinco minutos dedicada es un objeto que yo puedo traspasar ¿no? y corporeizo el tiempo porque es que si no no hay manera ¿no? el amor es una guerra los estáticos se mueven horizontal el tiempo es un objeto las personas son árboles lo tengo aquí para que ustedes tengan una idea de qué podemos hacer en el aula pero además también para que vean más ejemplos de conceptuales y lingüísticas en el tema de la metáfora entonces les iba a decir pues pueden añadir al menos una expresión más a cada metáfora conceptual o y si las traducion al inglés encuentran una contraparte fácilmente o no y qué consecuencias tiene esto en el aula de herencia en el aula de digamos en el aula target en el aula objeto ¿no? en el aula meta en nuestra aula con nuestros estudiantes ¿qué consecuencias tiene esto? entonces la idea es un poco doble ¿no? darles un ejemplo de qué se puede llevar a clase y también darles la herramienta de pensamiento crítico para evaluarla ¿no? ¿qué hacemos con esto? en el aula aquí les iba a enseñar un powerpoint de ponerse volverse y hacerse esto entre medio dos en mi clase ¿no? tenemos get tenemos turn y tenemos become y el powerpoint tiene esta es la última diapositiva el powerpoint tiene una diapositiva por cada uno de estos y está llena de de gifs está llena de muñequitos que se mueven tenemos literalmente to turn literalmente es hacer esto ¿vale? y volverse es literalmente vuélvete y enséñame esto tan incómodo pues volverse tenemos una experiencia transformativa y entonces había un jif pequeñito de una una nube con un rayo que cae y la chica que se mueve para escapar del rayo todo el tiempo ¿no? entonces el verbo to get y el verbo ponerse yo me pongo una chaqueta me pongo unas gafas y me pongo un sentimiento transitorio en este momento entonces son tres nivel uno muy breve nivel dos un cambio de carácter ¿no? el cambio de personalidad cambio espontáneo cambio personal o el proceso de cambio mucho más largo hacerse to become ¿vale? to be y además become tiene un verbo de movimiento dentro ¿no? entonces les iba a enseñar esa diaposición no what powerpoint y después les iba a hacer les iba a dar la explicación y les iba a decir vale una vez que han visto eso como expertos que son ustedes ahora en lingüística cognitiva ¿qué detectaron? ¿qué vieron? ¿qué refleja lo que lo que venimos hablando ¿no? y además bueno otras cosas de adquisición de segundas lenguas los esquemas de colores identificativos los elementos visuales de apoyo las animaciones en repetición los gifs que son representativas del concepto de la idea y que ayudan son un pequeño drill visual ¿vale? un pequeño drill visual como el el de Pixar ¿no? para que ustedes lo vean y lo entiendan el movimiento de las palabras o de las imágenes para expresar ese recorrido de una idea una explicación de una idea ¿no? como creen que estas técnicas ayudan a los aprendientes a reconocer procesar o trabajar los conceptos presentados y aquí están que las tienen para que las vean el trabajo con las preposiciones de mis estudiantes donde yo les explico lo de lo conceptual y les explico lo del espacio y les digo venga les hago un ejemplo de una preposición la que sea y entonces los pongo en grupitos a los de herencia y a los de L mezclados y les digo vosotros de vosotros a vosotros para hacerme un esquema y no le digáis a nadie la preposición que trabajáis y después lo vais a dibujar en la pizarra y vuestros compañeros van a adivinar qué preposición es ¿vale? porque aquí ya está el nombre de la preposición pero esto ya lo he puesto yo a posteriori y aquí están los dibujos de mis estudiantes que son absolutamente espectaculares y eso si les interesa también el tema de la teoría sociocultural que también es como la lingüística cognitiva y viene desde Vygotsky y la educación trabaja con esto y los llama escobas y son esquemas de imágenes y aquí hay gente en Estados Unidos Lantos, Negeruela Prospero García que trabajan con esto en las aulas ¿vale? y hay mucho de un movimiento de teoría sociocultural y este tipo de verbalizaciones y la zona de desarrollo próximo etcétera y todo esto está muy relacionado si lo conocen ¿vale? entonces le ven utilidad a esto y al final quería que me dijeran si una actividad como esta de estudio de gramática en el aula ¿con qué? ¿con qué partes? ¿con qué puntos de esas metas que veíamos al principio con cuáles se relacionaban? Estas son las actividades que tenía que tengo para ustedes y como tienen acceso a ellas las pueden las pueden usar cuando quieran muy bien muchísimas gracias aplausos 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 aplausos